Buenas tardes a todos. Es un gran gusto tenerlos aquí en nuestra sala virtual, en nuestra aula virtual o en nuestro seminario virtual. El seminario acerca de la infraestructura azul. En cierto sentido, nuestro seminario un poco refleja el esfuerzo que nuestra institución, la Llego Portales, está llevando adelante ya hace muchos años. Lo está llevando adelante en distintos niveles. Hay investigación, hay proyectos, hay avance de conocimiento tanto en la Escuela de Arquitectura como en el Magister. Más bien van cambiando los grados de complejidad, que más que nos estamos acercando al Magister, claramente se vuelve siempre más multidisciplinar o transdisciplinar. En ese sentido, Luis Álvarez, que es uno de los ponientes hoy, es un aliado histórico ya de nosotros, por el cual ya estamos trabajando junto con 2014. Y Carmen es una nueva persona que estamos conociendo, pero también de mucho, mucho interés. ¿Por qué es importante hablar de la infraestructura azul? Un poco quizás no diga cómo preguntarse eso. Yo creo que hay como dos escenarios que le hacen como de espalda o le hacen como marco de referencia. Por una parte, tenemos que hacer referencia al cambio climático. Cada vez más el cambio climático se presenta en el territorio, se presenta también en nuestra forma de vida. Altera, altera nuestra forma de vida. Y cada vez más la emergencia o esos estados de emergencia con eventos extremos se vuelven normalidad. Entonces, claramente hay que preguntarse cómo nosotros, desde nuestra disciplina, que es de la arquitectura al diseño, hacia la planificación territorial, claramente podemos enfrentar estos desafíos que nos plantea en cierto sentido el cambio climático. Y sobre todo, cómo cuidamos los recursos, del cual yo creo que el agua es quizás el más principal, el más jerárquico, porque cualquier iniciativa de vida siempre necesita del agua como elemento vital en cuanto tal. Ya hemos visto que con el cambio climático el agua cada vez escasea más, entonces claramente cada vez más es urgente preguntarse acerca de estrategias, acerca de nuevas formas de aproximarse, de cómo nosotros claramente le podemos sacar mejor provecho al agua y sobre todo de cómo lo podemos cuidar. Ya es una tarea no fácil, es casi imposible que solamente una disciplina sea capaz de darle una respuesta satisfactoria. Hoy en día ya estamos en una época en donde los problemas son complejos, son de índole compleja, muchas veces superpuestos. Y claramente por eso también es importante acercarse mediante miradas multidisciplinares y ojalá en el futuro también transdisciplinares. Entendiendo con eso claramente una relación mucho más orgánica, mucho más estructural entre las distintas disciplinas para que en conjunto puedan calificar, puedan individuar los problemas y después claramente trabajar en posibles soluciones. Bueno, en nuestro seminario tenemos distintas dimensiones presentes. Tenemos la dimensión geográfica, tenemos la dimensión política, tenemos la dimensión social. Y también tenemos como doble entrada, una más bien desde el punto de vista académico, que uno podría ser desde el punto de vista de la investigación. Y de la otra entrada es más bien desde el punto de vista proyectual. Entonces también como estamos dando cuenta un poco del enfoque que nosotros como institución estamos desarrollando, es que claramente el problema hay que enfocarlo desde distintos puntos de vista. Y siempre entendiendo todo nuestro quehacer o todo nuestro esfuerzo como una plataforma multidisciplinar y colaborativa. Y quizás una segunda reflexión tiene que ver con el proceso constituyente en el cual nos encontramos nosotros ahora. Que en cierto sentido empieza como a abrir huecos, empieza como a alivianar un poco los anillos del status quo y quizás también permite reflexionar acerca del uso del agua en cuanto a propiedad privada o en cuanto al recurso de bien común. Y claramente yo creo que eso también es el momento adecuado, reflexionar y debatir acerca del agua, cuál es su rol para la sociedad, cuál es su rol para los ecosistemas, cuál es su rol para las ciudades. Para en conjunto claramente dar como los próximos pasos para quizás con un mejor ordenamiento, tanto territorial a escala territorial, pero también a escala chica de la arquitectura y del diseño. También preguntarse entonces cómo obras de arquitectura pueden asumir el desafío de incorporar el ciclo de hídrico, el ciclo del agua dentro de su propia forma o dentro de su propio proceso. Bueno, eso más bien creo que es el marco desde el cual nosotros lo queremos ver. Entonces, como ya les dije, es una iniciativa de dos institutos o de dos unidades académicas, de la Escuela de Arquitectura de la Llego Portales y del Magister Territorio y Paisaje. Y hemos invitado un poco nuestras mejores estrellas para que la gente pueda dar cuenta de lo que han avanzado en esos últimos años. Bueno, con eso doy la palabra a Pamela y de nuevo agradezco su participación. Muchas gracias. Gracias, Claudio. A continuación les presentaremos a la primera expositora de este seminario. Las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat y las hacemos luego de que Carmen termine su presentación. Carmen Herrera, nuestra primera expositora, quien abre el Seminario Infraestructura Azul, es abogada de la Universidad Diego Portales y Magister en Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Cuenta con una formación académica en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales. Tiene diplomas en Recursos Naturales, Energías Renovables, Políticas Públicas en Medio Ambiente, Energía y Contaminación de Aguas. Ha desarrollado su vida laboral en el servicio público, trabajando casi 10 años en la Dirección General de Aguas, donde ocupa distintos cargos, y destacando haber desempeñado 5 años el cargo de directora regional de aguas de la Región Metropolitana de Santiago. En el ejercicio de dichas funciones destaca el enfoque social vinculado a la provisión de agua potable para el consumo humano, especialmente enfocado a los comités de agua potable rural. Actualmente Carmen ejerce el cargo de jefa del Departamento de Fiscalización Nacional de la Dirección General de Aguas. Gracias. Dale Carmen. Gracias, Fame. Gracias por tu participación. Muchas gracias. Primero me siento súper agradecida que me hayan invitado a este seminario, no tan solo porque el tema me parece fundamental, interesantísimo, sino que también porque soy exalumna de la Universidad de Aguas Portales, así que espero también aportarle a ustedes. Voy a compartir una presentación que tengo con ustedes, para que les voy a pedir como... ¿La están viendo? Sí. Perfecto. Bueno, cuando me invitan a exponer en este seminario, la verdad es que lo primero que puedo decir es que me siento súper halagada, pero por sobre todo súper conforme de que el tema de las aguas por fin, o de los recursos hídricos que tienen distintas connotaciones, pero no estamos refiriendo a lo mismo, por fin sea un tema que se está expandiendo hacia distintas instituciones y hacia distintas formaciones. Por regla general, yo me vinculo mucho con ingeniero e ingeniera hidráulica, con recursos naturales, medio ambiente, agrónomo, pero la verdad es que es poco lo que he avanzado respecto a arquitectos, al diseño, a los paisajistas, es decir, creo que tenemos un gran espacio para avanzar, un gran desafío. Por lo tanto, me parece de extremo interesante e importante esta comunicación. Pero bien, lo quiero comentar, les voy a hablar de esta administración y gestión de recursos hídricos y su vínculo con la infraestructura, porque la verdad es que tenemos mucho que ver, pero un poco desconocido, diría yo, y medio oculto en términos de dónde está ubicada la Dirección General de Agua, cuáles son sus principales funciones y cómo nos vinculamos con la infraestructura. Entonces, primero les quiero mostrar este mapa de actores institucionales de la gestión de los recursos hídricos en Chile, que viene de un informe que encargó la Dirección General de Agua en el año 2010 al Banco Mundial, y cuando nos entregan el informe, nos hacen este mapa completo. Y esta conclusión ha sido sumamente citada y es muy recurrente para aquellos que ustedes que son más cercanos al tema de los recursos hídricos, que dice que hay más de 43 instituciones vinculadas al agua y más de 105 funciones que están repartidas en estas 43 instituciones, ojo, acá no están citadas todas, pero que tienen que ver con el agua. Entonces uno parte diciendo, chuta, que está dispersa esta institucionalidad. Y el problema de la dispersión, la verdad es que no es otro que el requerimiento de coordinación. Es decir, entre más dispersos estén las funciones y las atribuciones vinculadas con la administración de los recursos hídricos, más difícil es la coordinación. Y de hecho, solo para citar un ejemplo que ustedes pueden ser atingentes, efectivamente, dentro de este mapa está el mismo. Hay algunos nombres, ojo, que ya no se ocupan así por las reformas legales que han ocurrido, digamos, después del 2013, pero en este caso, algunos de ustedes efectivamente se van a vincular con, o ya se están vinculando con la DDU o con el CERBIO en términos de, digamos, las circulares o la emisión de instrucciones que hace el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, tenemos también competencias vinculadas con el agua que están dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Obviamente tenemos muchos organismos de Estado, está el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, Vivienda y Urbanismo, el Ministerio del Interior, obviamente de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, y suma y sigue y podría ser muchos más. Tenemos además las organizaciones de usuarios de agua, que algo les voy a comentar en un minuto, y tenemos algunos organismos autónomos como es el Poder Judicial, los conservadores de bienes raíces, los municipios, que tienen muchísimas funciones y que en la práctica nosotros deberíamos considerar como aliados estratégicos. Si ustedes me preguntan si ha habido interés por centralizarlo, yo diría que sí, efectivamente estamos trabajando después de este informe, ya han pasado mucho tiempo, han pasado siete años, se ha trabajado en una nueva institucionalidad, efectivamente hay proyectos de ley que apuntan hacia eso, pero en la práctica yo diría que no, en el corto plazo, no se visualiza una institución que aglomere todas estas facultades, sino que efectivamente estamos tratando de promover la coordinación hasta que eso ocurra. ¿Y dónde está la Dirección General de Agua? Bueno, en el Ministerio de Obras Públicas. Y este mismo informe concluye esto que me parece un elemento fundamental y que obviamente viene a justificar la participación de nosotros como Dirección General de Agua en este seminario y dice que como primer órgano de la administración del Estado, la Dirección General de Agua es responsable de ejecutar un amplio número de tareas que forman la columna vertebral del sistema de gestión de los recursos hídricos en Chile. En parte debido a la creciente competencia por los recursos hídricos que incrementa la complejidad de muchas tareas. La Dirección General de Agua necesita ser fortalecida en sus capacidades para que pueda llevar a cabo sus funciones actuales de forma adecuada. Evidentemente también estoy pasando el dato porque creo que nuestra institución es suficientemente pequeña como para el desafío que tiene para adelante. Pero, ¿dónde está la Dirección General de Agua? Como le decía, está dentro del Ministerio de Obras Públicas y ¿dónde está dentro del Ministerio de Obras Públicas? Es una dirección general. El Ministro de Obras Públicas que es obviamente la autoridad de este ministerio está obviamente por sobre el subsecretario que es el funcionario administrativo con más alto rango y después de la subsecretaría que es una sola existen tres direcciones generales. La Dirección General de Obras Públicas, la Dirección General de Concesiones y la Dirección General de Aguas. Y tan solo de esta estructura que les estoy mostrando, ustedes ya pueden evaluar, digamos, que mientras la Dirección General de Obras Públicas tiene a su vez ocho direcciones, nosotros únicamente somos los que estamos y que les voy a comentar ahora, pero somos la verdad ni siquiera el 1% de los funcionarios que tiene el Ministerio en total. ¿Qué otras direcciones son muy conocidas? Bueno, la Dirección de Vialidad que es la que hace todo el pavimento en zonas rurales, la Dirección de Obras Hidráulicas que es la que genera los grandes embalses, la Dirección de Arquitectura, muchos de ustedes también pueden vincularse con ellas porque tienen a cargo toda la edificación pública, entonces, bueno, evidentemente el peso específico que tiene la Dirección General de Aguas dentro del Ministerio de Obras Públicas es bastante menor en comparación a la Dirección General de Obras Públicas. Entonces, una primera de las desafíos nos dice, bueno, tenemos que dotar a la Dirección General de Aguas de mayor facultad y mayor atribuciones y no lo digo yo sino que tal como se lo leí recientemente es una de las conclusiones que llega el Banco Mundial en este análisis ya en el año 2013. Pero, ¿qué hace la Dirección General de Aguas? ¿Por qué creo yo que es tan importante y tan fundamental? Tenemos varios departamentos y varias divisiones, ahora les voy a mencionar algunas de las más importantes y aquellas que tienen más, diría yo, repercusión práctica y que creo que se van a empezar a vincular con lo que vamos a conversar un poquito más adelante. En primer lugar está el Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos que evidentemente tiene a cargo todos los pronunciamientos ambientales y tiene a cargo el Laboratorio Ambiental, la Dirección General de Aguas hace muestras, toma muestras y hace análisis de agua porque obviamente estamos muy vinculados con el tema de la calidad de agua natural, la agua fresca o el agua en su fuente como le queramos denominar. Tenemos el Departamento de Administración de Recursos Hídricos que es aquel que otorga permisos que da las autorizaciones que por ejemplo tiene a cargo la tramitación de los derechos de aprovechamiento de agua pero también tiene a cargo otro tipo de solicitudes y autorizaciones como son las modificaciones de cauce, como son las construcciones de embalses, como son las canalizaciones. Todo ese tipo de autorizaciones y solicitudes se tramitan en el Departamento de Administración de Recursos Hídricos. Está la División de Hidrología que tiene a cargo la obligación de mantener la red hidrométrica de todo Chile. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden conocer la DMC que es la Dirección Meteorológica de Chile y uno dice, bueno, cuando ellos hacen los pronósticos, ¿a qué se basan? ¿De dónde sacan los datos? Bueno, es porque la Dirección General de Aguas tiene una red hidrométrica la más importante por supuesto, la que sostiene el país que no tan solo mide caudales sino que también mide, tiene, por supuesto, aguas subterráneas pero también parámetros meteorológicos como viento, precipitación, etcétera. Es decir, son estaciones altamente complejas y aquí les voy a mostrar una foto, bueno, este es un ejemplo de una capacitación del laboratorio ambiental, acá tenemos el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua, acá tenemos una estación fluviométrica y estos carritos típicos que son carritos de aforo y que todavía nuestros funcionarios lo siguen haciendo mensualmente, pero bueno, también tenemos la unidad de glaciología que es súper interesante y yo diría que en términos de avance tecnológico es de enorme importancia, nosotros como lo ven en esta foto tenemos estaciones glaciológicas en los glaciares y efectivamente estamos midiéndolos, de hecho, tenemos el inventario nacional de glaciares, es decir, han habido un montón de avance en este sentido y evidentemente es la única institución que está vinculada con los glaciares, tenemos el departamento de organizaciones de usuarios que es la que vigila, supervigila, acompaña y apoya la formación de asociaciones de canalistas, de comunidades de aguas, de juntas de vigilancia y por último tenemos el departamento de fiscalización que es donde trabajo yo que tiene a cargo la fiscalización de que todas las normas vinculadas con todas estas instituciones y organismos que mencioné se cumplan y aquí tenemos un ejemplo, bueno, ahí estamos fiscalizando un pozo, una extracción de agua. Más o menos, ¿cómo se refleja esto? Bueno, yo con los datos hidrológicos que tomo de una estación fluviométrica, vamos a hablar de un derecho a aprovechamiento de agua superficial, con los datos que tengo, con los datos que la misma dirección de agua genera, aquí tengo la foto de otra estación, Río Grande en Isla Riesco, es decir, mencionarles que tenemos estaciones fluviométricas, hidrometeorológicas por todo Chile, pero con los datos hidrológicos nosotros generamos un balance hídrico y este balance hídrico implica un cálculo de aguas superficiales, aguas subterráneas, probabilística, cómo va a funcionar más adelante, cómo venimos funcionando más atrás, es decir, cuánto es la recarga del acuífero, qué capacidad de almacenamiento tiene la cuenca y una serie de sumas que obviamente están modeladas hidrológicamente para los que tengan algún manejo del tema, nosotros trabajamos con Weed y con Mofflow, es decir, estamos permanentemente generando este balance hídrico. Del balance hídrico nosotros podemos o no constituir un derecho de aprovechamiento de agua, el derecho de aprovechamiento de agua es una resolución, tal como la foto que les pongo acá, es decir, es un derecho, es un título por el cual se le autoriza a un particular que puede ser persona jurídica o persona natural a extraer aguas en un determinado caudal en un punto específico. Yo no autorizo a una persona a extraer agua del mar, ¿por qué? Porque la Dirección General de Aguas solo tiene atribuciones respecto a las aguas continentales. Tampoco le autorizo sacar agua, por ejemplo, de un estanque, porque un estanque es una infraestructura particular, sino que los derechos de aprovechamiento de agua están constituidos sobre las fuentes naturales y desde esa perspectiva pueden tener dos características, ser superficiales cuando son en ríos, en esteros, en quebradas o cuando son subterráneos cuando se constituyen en un acuífero. Acuífero obviamente es un concepto que me imagino que la mayoría conoce, pero se refiere a este reservorio de agua subterránea que no está a la vista sino que requiere ser alumbrado. Si yo tengo constitución, o sea, si tengo disponibilidad, es decir, si con los datos hidrológicos que yo tengo, tengo disponibilidad, constituye un derecho de aprovechamiento de agua. En este caso puse el ejemplo de un derecho de aprovechamiento de agua superficial y como lo podemos saber es porque cuando tengo el derecho de aprovechamiento de agua también tengo que construir la obra para extraerlo del cauce natural y acá vemos cómo se construye una boca toma, es decir, yo acá estoy construyendo infraestructura que me permite extraer el agua del cauce natural, es decir, hacer ejercicio de mi derecho. Pero evidentemente ustedes van a decir, bueno, o hay muy pocos derechos superficiales o no se usan y en la práctica esta boca toma gigantesca que vemos acá que es enorme, lo que hace es extraer agua de muchas personas, muchas derechos de aprovechamiento de agua que se ejercen en este mismo punto y se conducen a través de canales y por eso la diferencia entre boca toma y canales, ambos son infraestructura, pero la boca toma me sirve para extraer agua de la fuente y el canal me sirve para distribuirla para los diferentes usos y acá nosotros podemos ver hay unas compuertas las compuertas nos sirve para ir dejando pasar el flujo que corresponde al caudal del ejercicio y obviamente posterior a que uno deja pasar este flujo viene la etapa de uso y yo acá evidentemente puse un riego por goteo aunque en la práctica esta agua podría ir por ejemplo a una minera o podría ir a generar hidroelectricidad les voy a contar un ejemplo de la región metropolitana y acá les adverto inmediatamente muchos de los ejemplos que les voy a comentar son de la región metropolitana porque trabajé un largo tiempo ahí por ejemplo el canal San Carlos que va paralelo a la calle Tovalaba digamos para aquellos que conozcan el sector previo a ingresar a la zona urbana de Santiago es decir previo a la comuna de la Florida genera electricidad tiene dos centrales hidroeléctricas previo al ingreso y la verdad es que el sistema de negocio es bastante yo diría bastante bueno evidentemente la gente puede tener problemas internos yo lo entiendo es una empresa yo obviamente no tengo que vincularme con ello pero previo a que ingrese a la zona urbana genera electricidad posteriormente el canal San Carlos sirve como evacuador de aguas lluvias y va a llegar hasta Colina es decir hasta la zona norte de la región metropolitana para regar es decir estamos utilizando la misma infraestructura con al menos tres usos distintos la idea es que funcione bien bueno y ahí vamos a tener es otro comentario que tendríamos que hacer pero al menos lo que les quiero manifestar es que esta línea un poco cronológica que les presento es utilizable o o es digamos asimilable a cualquier otro uso yo acá pongo el riego la agricultura que obviamente aquella actividad industrial que requiere más agua en Chile es donde mayor parte del agua se gasta en el uso agrícola pero podría aplicarse en el mismo flujo cronológico para cualquier otro uso es decir para el uso minero para el uso hidroeléctrico y lo que es muy importante por ejemplo también para el uso sanitario es decir las sanitarias requieren constituir derechos de aprovechamiento de agua para poder entregarnos el agua potable que nos sale por las llaves quiero comentarles que claro para nosotros los que viven al menos en el Santiago Urbano es muy común abrir las llaves y que salga agua pero la región metropolitana no es la misma realidad que vive y quiero decirles que de las comunas rurales y me refiero por ejemplo a Tiltila Milpilla San Pedro y Alcué todavía es un desafío la provisión del consumo humano y por qué porque bueno porque la mayor parte de los derechos de aprovechamiento de agua ya fue otorgada por lo tanto no existe disponibilidad para derechos de aprovechamiento de agua para el consumo humano y obviamente la pregunta que salta de eso es cómo y no hay prioridad no hoy día la constitución de derechos de aprovechamiento de agua es decir esta etapa que les estoy mostrando es por orden de llegada es decir el que lo pidió primero tiene más posibilidades de que se le constituya voy a poner un ejemplo simple si de acuerdo a mis datos hidrológicos esa cuenca tiene una capacidad de 100 litros por segundo y 15 personas me solicitaron 10 litros por segundo yo le voy a poder constituir a las primeras 10 porque agoté la disponibilidad de agua de esa cuenca y las que quedaron es decir las otras 5 que también se habían puesto a la fila lo que les ocurre es que se les deniega su solicitud porque ya no hay disponibilidad sea para agua potable para agricultura para minería o para lo que sea no existe prioridad la única prioridad es la presentación de la solicitud por orden cronológico bueno dicho eso cuáles son las principales funciones que tiene la dirección general de agua respecto a la infraestructura bueno lo primero la estación la mantención de las estaciones hidrometeorológicas y ustedes me van a decir cómo y de qué sirve esto bueno cada vez si alguno usted ha trabajado por ejemplo en la construcción de un embalse o de una regularización o de una construcción de un condominio cercano a la ribera de un río sabe que tiene que hacer cálculos de periodos de retorno es decir con qué recurrencia ocurren o no ciertos eventos hidrometeorológicos y para hacer esos cálculos se requieren datos y esos datos los aporta la dirección general de aguas atendiendo a sus estaciones hidrometeorológicas hoy día tenemos un sistema de línea bastante moderno así que les invito a revisar la página de la dirección general de aguas que les va a entregar un montón de datos bueno pero ¿qué otras funciones tenemos? por ejemplo participamos como un organismo subprogramado en los procesos de evaluación ambiental además constituimos derechos de aprovechamiento de aguas y otorgamos autorizaciones en los cauces y esto es súper relevante porque por ejemplo me tocó en la región metropolitana un caso en la comuna de San José de Maipo en que el Mimbo había comprado un terreno para instalar una una villa digamos de casas viviendas sociales y cuando las iban a empezar a construir les solicitan una autorización en la dirección de obra hidráulica y la dirección de obra hidráulica les dice ¿sabe qué? no hay disponibilidad de agua entonces ¿cómo tenemos el terreno? tenemos las personas para habitarlo pero no tenemos agua bueno la solución de ese caso duró casi cinco años y uno dice pero qué ilógico o qué falta de reflexión hubo al tratar de instalar una villa en un lugar donde no había agua y aquí quiero hacer una precisión ¿alguien podría decir que en San José de Maipo no hay agua? la verdad es que eso es descabellado en San José de Maipo hay muchísima agua lo que faltan son derechos de aprovechamiento de agua por lo tanto no es que una persona pueda llegar y sacar agua en cualquier parte cuando se le ocurra agua en el caudal que lo requiera ni por mucho que sean casas o viviendas sociales para el abastecimiento de agua como les dije se requieren derechos de aprovechamiento de agua tal como se requieren para cualquier otra actividad y por último que es lo que nos toca al departamento en que yo participo nos toca fiscalizar el cumplimiento de estas normas y que obviamente el sistema funcione ahora ¿funciona bien? bueno cada uno tiene su opinión y la verdad es que la mía es bastante crítica es decir tenemos un gran trabajo en fiscalización pero ¿qué otras instituciones se vinculan con estas responsabilidades que tiene la Dirección General de Agua? y les recuerdo el mapa conceptual de instituciones que les mostré en la primera lámina bueno tenemos nuestros primos hermanos en el mismo Ministerio de Obras Públicas que es la Dirección de Obras Hidráulicas ellos a diferencia de nuestro construyen nosotros administramos y gestionamos el agua lo que hace la Dirección de Obras Hidráulicas es construye y construye obras para el ejercicio por ejemplo del consumo humano como los APR como los comités de agua potable rural o construye embalse para el ejercicio riego por ejemplo o construye defensas fluviales como son las piscinas decantadoras de la quebrada de Mapu tenemos a su vez socios hermanos en el Ministerio de Agricultura como en la Comisión Nacional de Riego que también ambos financian infraestructura obviamente en ese caso vinculado al riego tenemos el servicio de evaluación ambiental y la superintendencia de medio ambiente que apoyan tanto con la fiscalización como con la evaluación ambiental de los proyectos tenemos organizaciones de usuarios que son las juntas de vigilancia que administran el río tenemos comunidades de agua que son grupos más pequeños que se ponen de acuerdo tenemos asociaciones de canalistas que son muchos canales que se ponen de acuerdo en una administración y también tenemos la ONEMI y aquí me quería detener la verdad es que tenemos muchos socios más pero yo quería citar particularmente la ONEMI porque la ONEMI tiene mucho que mucho que decir en temas de infraestructura y creo yo mucho que ver con el tema que trata este seminario mucho que ver con la infraestructura azul pero todavía no estamos suficientemente diría yo avanzados y que todavía la convicción o el desarrollo no es tal pero yo creo que la ONEMI quien además utiliza nuestras estaciones los datos de nuestras estaciones hidrometeorológicas tiene mucho que ver con esta propuesta o esta iniciativa respecto a la infraestructura azul entonces voy a ponerle algunos casos que ustedes pueden conocer y que me gustaría contarles cómo se vivió esta construcción desde la dirección general de agua es decir desde el hacedor digamos del proyecto el parque inundable Víctor Jara ex la agua el parque es el parque que está paralelo al Sanjón de la Guada y que si alguno de ustedes lo conoce o sabe dónde está sabe que el Sanjón de la Guada es más bien es un cauce si bien es un cauce natural está 100% intervenido y está intervenido porque es uno de los principales colectores de aguas lluvias de la zona sur de Santiago la verdad es que está prácticamente impermeabilizado reside agua de muchísimas comunas pero se entendía que este colector de aguas lluvias bueno por regla general se miró con un desdén que no tenía al revés un cochino se le dio la espalda la verdad es que no se aprovechaba hasta la generación de este parque pero quiero decir que la generación de este parque no surge con la necesidad de generar un parque sino que surge con la necesidad de contener las aguas para ciertas y determinadas crecidas y por qué ocurre esto algunos que tienen más años digamos que están presentes en este seminario pueden acordarse lo que ocurrió en el año 1993 es decir que vino una crecida tan grande en que la quebrada de Amacul vino un aluvión que se llevó muchísimas vidas digamos humanas por lo tanto y con un con una actividad o con un evento hidrometeorológico de tal envergadura a tan pocos años evidentemente se tuvo que pensar en un parque o en una infraestructura que fuese capaz de contener esa crecida pero que mientras no ocurra ese evento puede cumplir esta otra función que es la de parque yo la verdad respecto al parque inundable tengo mis comentarios y obviamente y es un poco la discusión que quiero generar en ustedes efectivamente tenemos que entender que estos espacios tienen que existir pero la verdad es que deberían ser más recurrentes que únicamente el parque inundable sino que más bien debería ser algo común este parque demoró algo así como 15 años en construirse desde las autorizaciones que requieren para la inversión de la plata en el Ministerio de Desarrollo Social y la verdad es que todavía no está terminado se espera que para el 2021 se termine su última etapa entonces uno podría decir chuta y si hubiese venido un evento hidrometeorológico en este tiempo ¿qué hubiese ocurrido? entonces la verdad es que creo yo que si bien tiene una muy buena intención y evidentemente va en el sentido de la infraestructura azul creo yo que le falta entender el sentido de urgencia porque esto efectivamente debería ser más rápido o más fácil de tramitar a su vez le quiero mostrar este del parque La Familia ex parque Renato Poblete evidentemente esta agua no es así los que conocen el río Mapocho saben que lleva muy poquita agua y la verdad es que este es un manejo de causa también entonces me van a decir ¿cómo y el agua que tiene la laguna del parque La Familia del río Mapocho? efectivamente y aquí podemos ver se ve a lo lejos son unas esclusas que son unos hoyitos digamos que tiene esta la pared digamos y acá hay una suerte de globos inflables que se llaman Raberdam y que cuando vienen caudal o necesitan llenarlo se inflan por lo tanto impiden la pasada del agua y el agua del río Mapocho ingresa y llena la laguna ahora cuando la laguna está llena evidentemente las Raberdam se desinflan y el agua del río sigue su curso más que la utilidad porque la verdad es que este parque es más bien recreativo y quiero hacer eco en eso quiero hacer importante también entender que la infraestructura no puede entenderse con una única y exclusiva utilidad como era por ejemplo el parque inundable que les decía que tiene este objetivo digamos de contener crecidas sino que también la infraestructura tiene que utilizarse o tiene que reconocer estos distintos usos y efectivamente el parque La Familia ha sido un parque muy muy celebrado con una amplia diría yo aceptación de la comunidad y como ustedes saben hasta último tiempo previo al inicio de la pandemia fue súper utilizado la verdad es que es una hora que nos llena de orgullo ahora ojalá el río Mapocho tuviese ese caudal que está aquí la verdad que no es así así que ojalá digamos pudiésemos avanzar en eso pero quiero mostrarles esta imagen porque habla de estos dos cauces que yo les mencioné recientemente el primero lo que está marcado en rojo es el río Mapocho y en segundo lugar un poquito más abajo está el Sanjón del Aguá que es este cauce que obviamente es artificial pero que hoy día está plenamente construido y que quiero reflejar en esto en primer lugar que ambos vienen de la montaña es decir que son cauces naturales que acarrean agua digamos propia de la evacuación natural de nuestro sistema hídrico no es que el agua llegara o desapareciera puede que en gran parte se infiltre hoy día con Santiago pavimentado prácticamente no existe pero estos sistemas hídricos vienen a reconocer el sentido natural de las aguas es más aquí donde está la G de Google Earth ustedes pueden reconocer o los que los invito a meterse en sus propios computadores están las piscinas decantadoras de la quebrada de Mapula entonces uno dice ah pero entonces el sanjón del agua es más bien el avance del agua natural que ocurre por la montaña por supuesto que así lo es y evidentemente hemos o reconoce el sentido natural de las aguas que evidentemente se desliza por diferencia de cota entonces uno puede decir entonces esta infraestructura que como les mencioné el parque inundable Víctor Jara tanto como el parque la familia más bien lo que hacen es reconocer y probablemente Luis Álvarez que viene después que va a hablar del tema geográfico un poco reconoce la propia identidad de cada curso natural y creo que es un elemento fundamental desde la administración de los recursos hídricos es decir no es que nosotros tengamos que adaptar los ríos a nuestra ciudad sino que la ciudad se tiene que construir de acuerdo a los ríos y coentendiendo el sistema natural que ocurre manteniendo la montaña tan cerca la verdad es que yo diría que hay ríos bueno estos dos que les estoy mostrando que han sido poco utilizados es más creo que el desarrollo de la ciudad ha sido prácticamente de espaldas a los ríos y a estos cauces naturales que yo les he mostrado ejemplo de ello es que varios de los puentes que cruzan el río Mapocho no están calculados para las crecidas máximas y en varias oportunidades durante el tiempo por ejemplo en el año 1982 el agua ha pasado por arriba de los puentes porque su cálculo fue mal establecido pero bueno quiero mostrarles estos dos ejemplos que son súper importantes en términos de ecosistema porque también el agua efectivamente presta servicios ecosistémicos tal como les digo son importantes para el consumo humano tienen una importancia como insumo para distintas industrias evidentemente no podemos olvidar y aquí viene el desafío hacer una coordinación con el uso ecosistémico les puse dos ejemplos el humedal del río Maipo que está en la región de Valparaíso donde el Maipo descarga el mar y el humedal Batuco los dos les podría decir que estas fotos son bastante bonitas ninguno de los dos está así hoy día pero lo que quiero recalcar de ambos es cómo la ciudad o más bien los desarrollos urbanos están llegando y están ganándole espacio si quiere reconocer cuáles son los servicios ecosistémicos que estos humedales pueden prestarles aquí obviamente hago referencia a estos conceptos de ecoingeniería o bioingeniería en términos de cuán útiles pueden ser generar estos espacios de simbiosis estos espacios integrales en que nos ayudemos mutuamente y la verdad es que cómo pueden ganar ambos tanto el ecosistema natural como el desarrollo urbano cómo ambos pueden ganarse y que se manejaran de la manera correcta en ambos casos debo decir que tengo una preocupación bastante grande hoy día tenemos una nueva ley de humedales urbanos pero eso implica que requiere el reconocimiento por parte de cada municipalidad y por eso que les recuerdo la primera lámina en que les digo que los municipios son actores fundamentales en este tema no tan solo por lo que les estoy mencionando respecto a los humedales urbanos sino que también porque los municipios son los encargados de administrar los bienes nacionales de uso público que existen dentro de su jurisdicción por lo tanto también tienen mucho que ver con los causes naturales y bueno con estos centros naturales como son los humedales pues bien a finales del año 2019 se crea la mesa nacional del agua en febrero del año 2020 se entrega un primer diagnóstico en que nosotros reconocemos estos tres desafíos seguridad hídrica calidad de agua y ecosistemas y marco legal y tenemos doce ejes diría yo hay tres de ellos específicos para cada desafío y tres ejes que son más bien transversales a todo dentro de ellos el dos por supuesto está vinculado con infraestructura hídrica pero yo el dos inmediatamente lo quiero vincular con el tres que es la planificación estratégica y evidentemente siempre tenemos estos desafíos transversales como son la investigación y la información pública la eficiencia hídrica y la educación sobre el agua y por último el financiamiento para llevar a cabo todas estas buenas ideas que estamos proponiendo entonces si yo me voy a estos desafíos y veo cuáles son la manera digamos en que nosotros queremos enfrentar el futuro al menos desde mi perspectiva yo creo que tenemos dos problemas y que esto está vinculado un poco con lo que mencionó el profesor al inicio de este seminario que tiene que ver con el cambio climático y la escasez hídrica y son el riesgo y la incertidumbre por lo tanto creo yo que tenemos que proponernos que la infraestructura azul así como la infraestructura verde vienen a entender o vienen a aportar una herramienta una de muchas para enfrentar un futuro que primero nos presenta muchos riesgos y segundo que no tenemos tanta certeza de cómo vamos a enfrentarlo y riesgos quiero ser súper clara por exceso o por escasez de agua ojo es decir o vienen inundaciones o vienen digamos crecidas que digamos son muy repentinas con un gran caudal que no nos permite almacenarlas y que genera mucho daño o derechamente no tenemos agua y evidentemente tenemos una falta de provisión hasta para el consumo humano por lo tanto creo que el riesgo y la incertidumbre son aquellas palabras que tienen que siempre supeditar nuestro problema y yo y aquí un poco para terminar les quiero proponer tres palabras que me parecen fundamentales planificación adaptación y gestión integrada evidentemente las dos primeras ustedes están más vinculados y la tercera que por regla general se conceptúa como gestión integrada de cuenca pero la verdad es que yo creo que más allá la cuenca si bien es un fenómeno geográfico y que me parece muy bien y que creo que está bien enfrentarlo desde esa perspectiva creo yo que la gestión integrada tiene que ser a nivel institucional a nivel legal a nivel integrado de cuenca a nivel geográfico es decir tenemos que cambiar el paradigma de trabajar de manera segmentada o fragmentada el desafío para enfrentar tanto el riesgo como la incertidumbre creo que la única manera o la herramienta más valiosa que tenemos es trabajar de manera colaborativa y de manera coordinada no tan solo la institucionalidad pública que es aquella que yo represento hoy día sino que también con la academia con las organizaciones intermedias y obviamente con todos los ciudadanos y las ciudadanas ¿y por qué hablo de planificación y adaptación? porque creo y un poco se los cuento desde mi evidencia particular en la región metropolitana en que estamos siempre enfrentando la necesidad de hacer las cosas muy rápido siempre estamos atrasados los tiempos son hiperlaxos y después cuando podemos enfrentar un desafío se construyen rápidamente todas las cosas son para ayer en la administración pública siempre estamos muy muy apurados y hay poco espacio para la planificación y obviamente si uno no tiene espacio para la planificación tampoco tiene espacio para la coordinación y por eso que hay trabajos que se hacen dos o tres veces y otros trabajos que no se hace cargo nadie pero también la adaptación y creo que esta palabra es fundamental para enfrentar en primer lugar el cambio climático pero en segundo lugar para que no tengamos que casarnos hoy día con una cierta y determinada solución sino que las soluciones que propongamos tienen que ser suficientemente adaptables para enfrentar esta incertidumbre que yo les planteo en términos hídricos no hay una sola un solo escenario los escenarios se plantean con distintos porcentajes de posibilidades que ocurran pero la verdad es que por regla general podría decirles que efectivamente va a haber menos lluvias por lo tanto va a haber mayor escasez en la región metropolitana la cuenca del río Maipo es nido pluvial por lo tanto mucha menos lluvia existe menos agua disponible hay y más derretimiento de glaciares existe por lo tanto el retroceso de los glaciares es una consecuencia del cambio climático y por lo tanto se afecta la calidad de agua por la menor capacidad de dilución que va a existir es decir habiendo menos agua todos los parámetros se incrementan digamos en términos porcentuales por lo tanto no tenemos una solución creo yo que la manera de enfrentarlo es de manera correcta entendiendo un poco soluciones integrales por eso que hablo de la gestión integrada creo que la Dirección General de Agua participando del Ministerio de Obras Públicas tiene una misión con la infraestructura verde tiene una misión con la infraestructura azul pero también desde el concepto más básico que es que con la cantidad de obras que tenemos efectivamente la bioingeniería o la ecoingeniería deberían ser conceptos fundamentales dado que somos de los principales inversores nosotros tenemos por regla general una enorme cartera de inversiones por lo tanto creo que la manera de enfrentar esto no debe ser más bien desde un solo proyecto sino que tiene que ser una herramienta para que todos los proyectos que se lleven adelante tengan este concepto por detrás yo sé que les he hablado de muchos temas pero efectivamente creo que es fundamental entender que la Dirección General de Aguas en la institución en la que yo trabajo y la que le he representado es una de muchas instituciones y efectivamente creo que tenemos el deber de liderar este desafío eso gracias Carmen muy interesante obviamente para nosotros en esta disciplina entender de que la gestión integral es clave para el desarrollo ¿cierto? y para la construcción del bien común en el futuro de nuestras ciudades de nuestra infraestructura y creemos que la necesidad de un enfoque sinérgico es necesario ahora enfrentándonos ¿cierto? como los conceptos que tú entregabas sobre la adaptación y un proyecto integral desde el punto de vista de la multidisciplina y aprender a trabajar entre todos nosotros y generar un proyecto en ese sentido te doy las gracias también porque es algo que nosotros intentamos de alguna forma integrar pero obviamente necesitamos estos conocimientos como los tuyos ahora para entenderlo también desde otro punto de vista bueno yo tengo una pregunta que es algo que conversamos antes de todas maneras yo te quería preguntar en vista es un tema país obviamente en vista de que estamos enfrentándonos a un plebiscito en octubre ¿cómo cambia el escenario del recurso hídrico? ¿cómo podría cambiar el escenario del recurso hídrico? no es algo que yo pudiese tener una respuesta como plantear alguna solución porque no obviamente no tengo como las herramientas legales no sé cómo se maneja pero sí quizás como ¿qué podría cambiar o cuál sería un escenario diferente en una nueva constitución y el recurso hídrico hay harto como se habla mucho como devuélvanos el agua el agua de nuestros ríos ¿cierto? hay un montón de instituciones vinculadas que hacen estas campañas como reapropiación territorial y con eso viene el recurso hídrico de la mano ríos salvajes he escuchado un montón de cosas entonces quería saber cuál era tu opinión con respecto a eso sí yo soy primero soy la primera más contenta en que el tema del agua tenga esa importancia yo creo que como país nos va a tocar enfrentar un momento histórico y yo como por supuesto todas las personas tengo mi opinión al respecto me siento muy orgullosa de participar de ese momento histórico y efectivamente creo que tenemos un espacio para generar los cambios que necesitamos como sociedad la constitución hoy día solo hace una sola referencia a las aguas y dice que las personas que tengan derechos constituidos sobre las aguas de acuerdo a las leyes tendrán el derecho de propiedad sobre esos derechos no sobre las aguas ojo pero en la práctica es sobre esos derechos es la única mención que hace de las aguas entonces si tú me preguntas ¿podemos hacer cambios? sí, claro yo creo que sí y al menos me parece como abogada además que lo puedo comentar porque efectivamente como les mencionó Pamela es de mi profesión creo fundamental avanzar en eso ¿y por qué lo creo? porque la constitución al ser la carta fundamental es una ley que tiene jerarquía superior es decir cada vez que existiera una jerarquía legal o de reglamento que son jerarquías inferiores deberían estar adecuadas o deberían ser de estar de acuerdo digamos con lo que plantea la constitución entonces uno dice pero si hoy día la constitución dice tan poquito bueno poquito también hacen referencia estos otros cuerpos legales y obviamente el cuerpo legal hoy día que regula esta manifestación que tiene la constitución es el código de agua y el código de agua dice efectivamente cómo se constituyen los derechos de aprovechamiento de agua y cómo se le entregan a los titulares que es a través digamos de esta herramienta creo yo que nos falta avanzar efectivamente y desde mi perspectiva debería la constitución debería reconocer primero la enorme riqueza en recursos naturales que tiene Chile me estoy refiriendo no tan solo al agua principalmente al agua que es el tema que me mueve pero también por ejemplo el potencial energético que tenemos el potencial minero y creo yo que deberíamos efectivamente tener alguna regulación en primer lugar que se acercara más a ello pero respecto al agua en específico mi opinión particular es que efectivamente falta una mención a las prioridades y yo creo que tenemos que reconocer las distintas dimensiones que tiene el agua y creo yo que es altamente improbable o muy difícil entender que el agua tiene una prioridad distinta al consumo humano tenemos que priorizarlo y como hice mucho hincapié en la presentación hoy día no hay ninguna norma que nos permita priorizarlo por lo tanto si hay una disponibilidad en un río y llegó una minera o una agrícola antes de una sanitaria la verdad es que no hay posibilidad de decir no es que la sanitaria viene a promover o viene a entregar un servicio público de abastecimiento no existe esa posibilidad es decir las sanitarias funcionan en el mercado como cualquier otro agente es decir tienen que comprar y vender de acuerdo a las normas del mercado yo no podría decir bueno las sanitarias son empresas grandes tremenda empresa y uno dice sí perfecto pero qué pasa con los comités de agua potable rural que no son grandes empresas sino que son pequeñas organizaciones comunitarias que se ponen de acuerdo única y exclusivamente para abastecer a su propia comunidad de agua entonces a tu respuesta Pamela yo creo que sí yo creo que la constitución tiene que avanzar hacia un reconocimiento o una mención distinta a los recursos naturales y específicamente a las aguas pero más importante que el método de asignación creo yo que es reconocer las prioridades y reconocer otros usos de las aguas como son los usos ecosistémicos o como los servicios ambientales que prestan que presta el agua para el soporte de la vida humana como para el soporte de todo el ecosistema por lo tanto creo que sí creo que es fundamental y creo que tiene una gran importancia que las aguas por fin tomen una discusión a nivel constitucional en lo que va a venir por delante super muchas gracias Carmen tenemos una pregunta vamos a tomar esta pregunta y después vamos a seguir con Luis Tamara Castro ella está haciendo su tesis de Magister por si acaso en el norte de qué manera trabajan o se enfrentan ante un río que tiene agotamiento de los derechos de agua como por ejemplo el río Loa mira existen dos situaciones la primera es que desde la perspectiva de la constitución de derechos de aprovechamiento de agua cuando se declara el agotamiento de un río en la práctica lo que se hace es que no se puede constituir ningún derecho más eso no implica que no se puedan tramitar otras cosas porque existen otras solicitudes como por ejemplo un traslado al ejercicio del derecho pero nuevos derechos no existe es decir si ya se declaró el agotamiento de un río efectivamente no hay nuevos derechos que se constituyan de manera posterior pero aquí quiero hacer mencionar dos cosas uno tal como el agotamiento la prohibición o la área de protección en aguas subterráneas son situaciones dinámicas es decir que tienen que ver con nuestra estadística y nuestra probabilística el balance hídrico no es algo estático sino que es algo dinámico entonces en esta época lo que ustedes muchos podrán enfrentar es al revés que la gente dice hay sobre explotación de agua o se sobre entregaron derechos de aprovechamiento de agua y en la práctica lo que ha pasado es que el balance hídrico que se utilizó al momento de constituirse esos derechos de aprovechamiento de agua hoy día ha disminuido y lo que es peor creo yo que va a seguir disminuyendo entonces ¿cómo lo enfrentamos? bueno desde la perspectiva de la administración lo que nosotros hacemos es que no se pueden constituir más derechos de aprovechamiento de agua pero desde la perspectiva del administrado ¿qué genera? bueno ahí se genera el mercado de las aguas por lo tanto si hay alguien que quiere ingresar a utilizar porque quiere hacer una plantación en el LOA que debe ser carísimo digamos porque efectivamente no es una zona especialmente agrícola pero si quisiera hacer o desarrollar una industria vinculada con el agua ese administrado debería ir al mercado de las aguas y comprar un derecho de aprovechamiento de agua por el caudal que requiere ahora existen muchos ríos con declaraciones de agotamiento de hecho el Mapocho tiene declaración de agotamiento el Maipo prácticamente no se pueden constituir derechos de aprovechamiento de agua solo se constituyen en carácter de eventuales en el Maipo por lo tanto la declaración de agotamiento viene a reconocer una situación de disbalance en términos hídricos es decir que ya no hay agua disponible para constituir nuevos derechos siempre acuicio de que si alguien quiere desarrollar una actividad económica y no tiene un derecho efectivamente tiene que concurrir al mercado a evaluar y en ese sentido aclararles que la Dirección General de Aguas no participa del mercado es decir es un intercambio que se provoca entre privados tal como el intercambio de un bien raíz es decir tal como uno vende una casa uno puede vender un derecho de aprovechamiento de agua puede venderlo en fracciones o puede venderlo puede arrendarlo la verdad es que tiene el mismo tratamiento de cualquier otro bien entonces y ahí yo obviamente entiendo que cada uno puede tener una opinión pero eso es la manera de asignación y reasignación que plantea el código vigente al día de hoy perfecto muchas gracias Carmen agradezco tu participación en este seminario también lo agradezco el punto de vista que acercamos la academia con las instituciones y poder entendernos y así como hablamos de un proyecto integral también podemos colaborar y agradecemos mucho tu colaboración hacer esta presentación directamente para nosotros con la infraestructura azul el tema hídrico que es lo que estamos trabajando en la línea de paisaje y en el magister también así que muchas gracias Carmen ojalá puedas nos encontremos pronto en otro seminario o te podemos invitar a ver resultados después a conversar de nuevo lo que se está haciendo en la escuela eso y yo los invito Pamela al revés si ustedes quieren bueno la dirección general de agua estirra fecunda para hacer realizar tesis o si es que alguien tiene alguna práctica o algún interés una propuesta un proyecto bienvenido sea así que lo invito también a todos ustedes a los alumnos y alumnas que tenemos presente que se interesen en este tema es un tema maravilloso y que tenemos infinitos desafíos por abordar así que ojalá que les sirva un poco para escuchar digamos a donde estamos y todos los que nos quedan por caminar así que bienvenido sea muchas gracias a todos así que muchas gracias por la invitación gracias Carmen bien bueno ahora vamos a seguir vamos a seguir con el siguiente invitado ahora a continuación les voy a presentar a Luis Álvarez él es profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Paraíso licenciado en Historia de la misma universidad magíster en Urbanismo en la Universidad de Chile director del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso también profesor de la Universidad del Paraíso y la Universidad Federico Santa María y actualmente es profesor del Magíster de Territorio y Paisaje de nuestra facultad en el bimestre de Paisajes Productivos en el cual se está cursando ahora y ha participado activamente en las investigaciones que se ha hecho en este bimestre en cuanto a Valparaíso y especialmente ahora bueno nos está tocando trabajar juntos y muchas gracias Luis por tu participación y darnos tu visión desde la geografía bien yo no sé cómo está la conectividad ustedes me van diciendo cuando de repente como que cayó el zoom no lo no lo voy a recuperar ¿ya? si hay un problema me avisan esto saliendo al aire aquí miren me mandan mensajes así que su internet es inestable pero te escuchamos si quieres para que tenga menos menos complicación ¿ya? pero voy a estar acá ¿sabes mejor que apagues tu cámara así no se te corta internet ¿me escuchas o no? se desconectó parece Luis ¿ahí me escucha? ahí sí, lo escucho bien, listo voy a por ahí ya, súper ¿se ve la diapositiva? estoy presentando, ¿verdad? sí, ahora sí bien bien como siempre un poco dirigirme a los estudiantes que siempre están como deseosos de anticipar el proceso y creo que en lo que estamos viviendo por cierto o sea uno puede anticipar unos cambios sustantivos en algunas temáticas y en este caso la infraestructura azul es como la han llamado yo creo un tema como determinante en cómo podamos de alguna u otra forma construir un nuevo trato con el territorio ¿ya? siempre nosotros entendemos la infraestructura como lo que está por debajo de pero de algunos tiempos a esta parte bueno los romanos le llamaban infraestructura a las cloacas ¿ya? para decir cierta estructura al edificio y la sobreestructura al espacio aéreo ¿ya? entonces al final esa idea de infraestructura hoy día está determinando la base sustantiva sobre la cual operan todos los procesos ¿ya? o sea nosotros necesitamos tener infraestructuras para poder proyectar un tipo de desarrollo el agua es fundamental porque si uno hace el símil como lo hacían los higienistas cuando tenían que controlar las pandemias del siglo XIX las aguas al final eran el sistema circulatorio ¿ya? por tanto cuando hablamos de las aguas nosotros hablamos del sistema circulatorio el que va a irrigar los órganos para que estos ciertos entres en funcionamiento puedan operar y al final la armonía y equilibrio de un territorio es la del ejercicio que puede tener un cuerpo humano por cierto donde tiene en el avenamiento natural ¿cierto? estas líneas azules el sistema sanguíneo y eso sí que es significativo a propósito de que en el último tiempo producto de un proceso cierto de megasequía y una intensidad de una serie de políticas públicas que creo bastante erróneas porque la política pública es la que se equivoca respecto de cómo enfrentar el tema del agua por cierto ha generado un frente de adversidad en el modo en cómo se opera con las y por eso hoy día está en discusión de principio de día en común bueno tiene muchas yo creo que para todos los efectos siempre y voy a repetir la palabra estamos en un momento de desarrollo humano en que tenemos que comenzar a restablecer sistemas ¿ya? o restaurar sistemas ¿ya? la restauración de sistemas nos obliga a generar cierta capacidad de adaptarnos a los cambios y esa condición de adaptabilidad la como obvia sostenibilidad ¿ya? la sostenibilidad al final no es proyectar nuestros recursos sino la capacidad para buscar un punto de restauración en nuestra historia ecológica que hacía que las cosas tuvieran más o menos en equilibrio ¿ya? entonces esa vida fuera de equilibrio que le hemos dado ¿ya? la restauración de sistemas es puntos de equilibrio que las cosas se pueden empezar a dar lo suficiente y adecuado para seguir proyectando la vida o sea hoy día ¿cierto? restaurar como modo de adaptar la forma más viable ¿cierto? para llegar a una sostenibilidad que pueda al menos una cosa básica proyectar la vida ¿ya? por tanto el agua al final al ser el sistema circulatorio es fundamental en la proyección de la vida de la vida no solamente de la vida humana sino la vida sobre la faz de la tierra los territorios junto a la práctica humana si vamos a restaurar el sistema lo que es un principio básico a propósito que teníamos un especialismo restaurar el principio clásico la civilidad la ciudadanía es principio griego pero en el principio romano ¿cierto? se tiene claro que el sistema operativo romano opera bajo el principio de construir una relación de cosa pública la red pública romana ¿cierto? y esa cosa pública asume unos principios básicos de orden en ese territorio este es un típico sifón que sería así como las copas de agua nuestra que llega el agua a través de un acueducto a través de estas tuberías de arcilla el plomo que fue bastante nefacto para la ciudadanía romana esa agua llega a un sifón y se distribuye en tres derivadas que nos permite entender en la gráfica si hay abundancia de agua todas las tres redes tienen acceso a ella o sea las casas particulares las termas los teatros y por último las fuentes públicas si escasee el agua primero se corta de las casas particulares ¿ya? si sigue escaseando se cortan los espacios semipúblicos que son las termas y los teatros pero si queda un hilo de agua insignificante lo mínimo de agua siempre queda disponible para las fuentes públicas ¿ya? se supone que en la fuente pública el espacio público es el espacio de la tolerancia donde todos son igual y por tanto pueden acceder a ese recurso bueno en la historia de Occidente esto lo hemos invertido ¿ya? y los hemos invertido en cuanto hoy día el agua disponible como pública ¿cierto? es lo que primero se agota y escasea pero nunca ¿cierto? falta el agua para esa iniciativa particular ¿cierto? o a propósito de lo que recién se comentaba el derecho adquirido ¿cierto? para poder usufructuar de ella para una actividad creo que volver a un punto de equilibrio permitiría racionalizar esto pero que no solamente tiene que ver con restaurar el sistema del principio original o clásico de cómo se distribuyen las aguas sino también pensar y concebir que hay un problema en el modo ¿cierto? de operar que primero asumimos un principio donde las aguas primero son homogéneas ¿ya? segundo si bien llueve menos el próximo año se va a equilibrar que las aguas ¿cierto? tienen por naturaleza ser conducidas canalizadas vertidas a un cauce a un río ¿cierto? y que cuando más llueve nosotros evacuamos las aguas no las no las no las acormatamos ¿cierto? lo único es que nos deshacernos de ellas justamente porque no hay actividad que el mercado solicite en el principio de que nosotros tenemos las lluvias son estacionales en nuestro país y fundamentalmente asociadas al invierno justamente cuando menos actividades que demanden el agua tenemos ¿ya? y justamente cuando se reactiva todo el ciclo de los sistemas naturales la agricultura se necesita más electricidad los días son más amplios necesitamos más carga eléctrica y justamente cuando dejó de llover y se almacenamos y no acumulamos ese recurso difícilmente se puede disponer para esas transformaciones energéticas ¿cierto? de los recursos hidromecancos ¿ya? entonces estamos también en una extrema irracionalidad en cómo usamos el agua las sanitarias piden agua entreguen el sistema domiciliario de agua de bebida reciben las aguas grises y las aguas grises bueno vaya a saber qué hacemos con ellas pero una sanitaria debida tener la capacidad de reingresar al sistema una cantidad similar o una cantidad aproximada de lo que efectivamente está entre comillas entregando y luego saneando ¿ya? si no es para agua de bebida podrá ser para la agricultura para otro uso pero el agua tiene que de alguna u otra forma ser reintegrada al lugar donde se extrajo ¿ya? técnicamente ¿por qué? porque el agua presta muchos servicios ambientales y un agua presta mucho tiempo dándole tiene conveniente aquí hay un solo volumen de agua y por lo tanto tenemos que aprovecharla y sobre todo retenerla por mucho tiempo en nuestros sistemas territoriales para generar mayor servicio ambiental y luego de alguna u otra forma lo que estamos haciendo estamos tratando de construir una secuencia de precipitaciones de 300 años porque eso es más o menos esa esa data una serie de tiempos de ese tipo nosotros lo vemos con 150 años ¿ya? y en 150 años de precipitación en Valparaíso vemos primero una tendencia al declive 30% menos de agua pero también unos ciclos de muchas precipitaciones el siglo IX terminó con una gran sequía que significó que al inicio del siglo XX sobre todo en la época del centenario se construyeron muchos proyectos pandemias del siglo XIX sobre todo en 1857 y 1862 que fueron pandemias de cólera y ¿cuánto se llama? viruela obligó cierto al higienista médico a entender que las aguas eran insanas ¿ya? y entonces creamos una cultura con la cual se inició un poco la política pública porque fueron los años que se creó el Ministerio de Obras Públicas de que las aguas había que confinarlas las aguas había que entre comillas reducirlas para poder evacuarlas o sea la palabra evacuación si ustedes buscan el diccionario es como indeseado y justamente hoy día las aguas no hay que evacuarlas las aguas hay que retenerlas las aguas hay que infiltrarlas para que sirvan y que den mayor aporte a los servicios nacionales cuando ese principio del origen del siglo XIX se proyectó hicimos los embalse pero también comenzó el ciclo de lluvia e hicimos grandes cambios en los usos de suelo introducimos especies exóticas hicimos los grandes parques que se adaptaban a las condiciones de precipitaciones promedio sobre los 600 milímetros el centenario fue así pensando en hacer grandes parques Vicuña Maquena arborizó todo el Santa Lucía se abrió el parque forestal ganándole terreno al río el río podía regular sus crecidas y por tanto el excedente de suelo ganado al río que estaba bien humectado porque efectivamente tenía infiltración pudo crear un gran parque el parque forestal es un regalo del río armó un principio de extrema relación con ella luego vino una caída un ciclo de sequía donde desarrollamos con el Frente Popular los gobiernos radicales grandes proyectos de aducciones de riego grandes infraestructuras para poder tener eso termo acero que es la nieve que queda resguardo después del invierno poder tener deshielo que pudieran entre comillas abastecer cursos de agua canales y por cierto también la recarga natural de los acuíferos a través de pozos poder surtir a las ciudades de agua de bebida y así elaboramos todo un tema de orden de infraestructura que habían acumulado 30 años antes porque técnicamente los acuíferos nosotros los explotamos no respecto a la temporada pasada sino respecto de 20 30 años atrás y eso dice cierto que de alguna u otra forma armara ese principio de la cultura de la infraestructura para conducir las aguas canalizarlas conducirlas usarlas liberarlas ya y eso terminó en algunos puntos también con respecto del agro en el chile central grandes proyectos de aducción terminaron proyectos prácticamente hasta para generar áreas de riego o sea hay una externalidad cierto producida por una época en que se entendía era de mucha sequía pero luego volvieron las lluvias ya olvidamos de hacer embalses nos olvidamos cierto de la necesidad de acumular agua cierto y volvimos a la cultura de deshacernos del agua porque había grandes inundaciones como se recordaba recién todavía hay imágenes del 87 cierto autos cayendo al Mapocho o la quebrada de Macur cierto que ha tenido ciclos de retorno bastante dramático en la forma producto de la pendiente que tiene dramático en la forma de pero eso ha sido por estos periodos de retorno la historia final y no lo asimilamos seguimos operando como lo hacíamos antes hoy día nosotros en esta gráfica estamos iniciando la baja de una mega sequía nos falta por lo menos hoy día de 15 a 20 años todavía de mantenerlo en la curva cierto abajo para que nuevamente la oscilación del sur que el fenómeno al cual estamos suscritos estos periodos de retorno largo sequías lluvias sequías lluvias sequías estamos en el inicio de una sequía puede ser contravenir lo que hoy día estamos diciendo respecto de pensar y habría que desarrollar más infraestructura sabiendo que vamos a tener menos agua hoy día el cambio climático para Chile significa menos agua no es o sea técnicamente claro significa islas de calor pero la isla de calor en Santiago que significa que la isoterma cero sube ya la isoterma cero en Santiago en los próximos años debería o sea al subir la temperatura la isoterma sube por una condición obvia que tiene que ver con la que tiene que ver con el desarrollo de la disculpen tiene que ver con el desarrollo de la precipitación nivosa de nieve si la temperatura sube la isoterma se eleva entonces nosotros hoy día deberíamos tener en los próximos 50 años la isoterma en Santiago sobre los 120 metros del promedio regular y eso significa acumular menos nieve y eso significa menos de hielo ya menos tributación en los cursos de agua menos nivel menos nivel de infiltración ya o sea una cosa es que está lloviendo menos y otra es que vamos a tener menos nieve bublar ya porque la isla de calor no significa más calor para nosotros como organismo porque va a ser temperaturas casi poco significativas de uno uno y medio de grado es una isla máximo de temperatura en una isla de calor no nos vamos a morir de calor pero vamos a tener menos agua ya y si tenemos menos agua también hay que entender que estamos infiltrando menos porque cada vez que hacemos una población cada vez que es impermeabilizado cada vez que colocamos una carpeta de hormigón en una carpeta de asfalto lo único que está haciendo uno es cierto impedir la infiltración ya en el caso de Alparaiso los estudios indican que solamente un 6% se infiltra en el caso de Santiago ustedes ven llueve en 10 milímetros 10 milímetros ustedes saben lo que es o sea 10 milímetros o sea un centímetro eso es lo que caería y uno dice bueno con un centímetro ni siquiera no 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 entra agua a los zapatos con 10 milímetros y pero ¿por qué no? porque de alguna otra forma no hemos concebido la idea de que cuando llueve el agua debe infiltrarse donde cae ya o sea hay que levantar un proyecto como en otros lados cierto de Ciudad Esponja cosa que asimilando el agua caída de alguna otra forma entre a un proceso lento gravitacional de infiltración cierto que va dotando capacidad del territorio de humectación cierto para que proliferen los sistemas naturales bueno esa es también una concepción que hay que desarrollar a propósito que en las universidades desarrollamos cuerpos de conocimiento no epistemología para que vayan induciendo a una racionalidad de estado para que cambie los paradigmas ¿ya? para las aguas el paradigma de los embalses son principios obsoletos hoy día nosotros tenemos que utilizar dispositivos para esta infraestructura azul de otro tipo ¿ya? de otro tipo y esto porque restaurar sistemas significa buscar a lo mejor los principios originales con los cuales nosotros nos desarrollamos esta es una de las primeras cartas del reino de Chile y si ven el reino de Chile o sea desde el punto de vista gráfico es solamente cierto infraestructuras de agua ¿ya? y cuál es el principal valor que tiene el territorio las embocaduras cómo podemos acceder a través de un curso de agua para sortear las condiciones territoriales o sea todavía no somos no es el desarrollo de infraestructura no están todavía las manchas urbanas el territorio es cierto la infraestructura sur ¿ya? y esa es la que de alguna u otra forma latitudinalmente valoramos ¿ya? en el proceso cierto de conquista de savings ¿iltrías deuda portana deews 224 124 $20 005 20% $20 Luis, Luis, ¿no escuchas? No, se desconectó, apareció, ¿no? Ahora se cayó. Ahí estoy de vuelta, ¿o no? Ahí sí. Me apareció un mensaje de Débil y después no lo vi más. Sí, desde que pusiste la última gráfica, la tabla gráfica del Reino de Chile, ahí escuchamos como 30 segundos. ¿No escuchas? Ahora parece que se desconectó. A ver, vamos a contactar. Ahí está, de nuevo, de vuelta. ¿Sí? Luis, ahí sí. Oye, lamentable lo que pasó. Voy a volver a la presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí. Voy a estar atenta, niña, cualquier cosa que tú veas como detalle que estoy abajo o me lo indican. Mira que tengo a cada rato mensajes de inestabilidad. Ya. Bueno, todo el mundo está haciendo estas cosas a esta hora, sigue. Ponía esta carta, estamos, ponía esta carta, ¿cierto?, para poder hablar de, de, o sea, en el origen, o sea, restaurar el sistema significa volver a lo mejor a recuperar estas imágenes. Chile en el origen era esto, solamente ríos, ¿ya? El valor de la infraestructura de agua. El valor de donde estaba el agua estaba la infraestructura para poder acceder. Por eso el mapa se dibuja así, porque la costa es embocadura, por donde yo accedo al territorio. ¿Por dónde accedí al territorio? Accedí por los estuarios, ¿ya? Es un tema interesante. Accedí a través de los estuarios. Y al acceder a través de los estuarios, muchos de los estuarios eran navegables. El río Maipo era navegable hasta Cuncumén, el río Concagua hasta Colmo, el río Constitución, pues ya 40 kilómetros al interior eran navegables, ¿para qué decir los ríos de Mar del Sur? Entonces, los ríos son las grandes embocaduras y la infraestructura, ¿cierto?, que arman el territorio, ¿ya? Y en la lógica, ¿cierto?, que arman el territorio, también fuimos asimilando condiciones, aborígenes que eran valoradas y rescatadas respecto de la experiencia que tenía. Toda la toponimia que nosotros tenemos fue relevada a partir de las buenas experiencias que los aborígenes tenían con el lugar. O sea, un topónimo con aborigen, ¿cierto?, es una buena experiencia. El aborigen no reconoce al territorio por las malas experiencias. No le da nombre a los lugares cuando con él hay una mala experiencia. Se omite, ¿ya? En cambio, el español trae la idea del bien y el mal, entonces también coloca nombres a lugares con mala experiencia, ¿ya? Y por eso tenemos Pasón, Dos Arcipueres, Pueblo Hundido, ¿verdad? En cambio, en el mundo de origen, no. Y en el mundo de origen, la palabra co es agua, ¿ya? Y por tanto, en el Valle Central estábamos llenos de una diversidad de relaciones con el agua que permitían justamente, ¿cierto?, su hábitat, ¿ya? Y también, ¿cierto?, en el desarrollo de la ocupación original. Este es el Valparaíso original donde sus cursos de agua, al llegar al borde costero, inundan, pero esa inundación no es una inundación indeseada. Se desea tener el agua en la cercanía porque es una parte del espacio público. Y tan valor público tiene el agua, que justamente las aguadas que generaban a la inundación en el plan, inundación en el plan, son las plazas hoy día del paraíso, ¿ya? O sea, la quebrada Juan Gómez hoy día es la plaza Aduana, la subida Carampangue, Valle San Juan, ¿cierto?, la calle Clave, la plaza El Cháurro. Bueno, las plazas en Valparaíso tienen un origen en los espejos de agua. Y fueron plazas de espacio público, luego se arborizaron, fueron pequeños parques. Pero como estaba el agua dulce en el subsuelo, a través de estos espejos de agua, proliferaron. Por eso hoy día todas las plazas también son pequeños parques a propósito que están soportados en una condición natural, ¿ya? Y el agua está en el principio, como se mostraba respecto de Santiago, lo que es San Juan de la Guaya y el Mapocho, en el principio estructurante de las ciudades. Todas las ciudades, si uno le busca la trazabilidad al agua, la tienen, ¿ya? Porque las ciudades buscaron el agua, buscaron su relación con este elemento, ¿cierto?, para poderse proyectar. Cuando se proyecta, ¿cierto?, la relación con el agua es también una simbiosis, casi como una alquimia, entre las condiciones de recursos que tienen lugar y la disponibilidad del agua. El agua todo lo resuelve, ¿ya? Pero se resuelve a través de las condiciones que el entorno ofrece, ¿ya? Estas azudas que están en la Armagua y en la sexta región, fue posible abordar el tema topográfico con estas ruedas, ¿cierto?, que teniendo en el piso, en la cota inferior, el canal, pueden levantar el agua, de acuerdo al radio, ¿cierto?, 4, 5, 6, 7, hasta 10 metros, para poder ya llevar a otro lugar y generar riego. El secano costero de la sexta región, pensando que por las embocaduras entramos al territorio, por las embocaduras, por ejemplo, de los ríos como el Maipo y fundamentalmente el río Maule, pero también el Mataquito, a través del Mataquito, ¿cierto?, entra la expedición, entra el secano, cultiva el grano con las lluvias precipitadas, luego, ¿cierto?, ve la disponibilidad del agua que aflora por infiltración desde los Andes, a través de las recargas de acuíferos, la tomamos y la llevamos y comenzamos el riego por inundación en las prácticas, ¿cierto?, que primero permitía que las especies nativas no tenían el largo, ¿cierto?, donde lo quiere una vara para poder cubrir este radio y se tuvo que plantar especies muy a soledad de agua, plantaron el álamo, el álamo es de riego, se ocupa el agua, ¿cierto?, da el largo de la vara, se construye el implemento y vamos, ¿cierto?, proyectando con el agua, pero en todos los principios, ¿cierto?, el agua, ¿cierto?, va siendo el motor fundamental de desarrollo con el territorio y en la medida que esta agua, ¿cierto?, va generando la productividad, como les decía, extender el sistema sanguíneo, es como sacar de una arteria un flujo para llevar a otro lado e irrigar un órgano para que este funcione, se va armando el aprovechamiento desde la costa, del secano costero, hacia el interior, ¿ya? Esta fue una gran empresa desde el punto de vista de la transformación del paisaje, el paisaje en Chile, en el Valle Central, se transforma por la cultura del riego, y la cultura del riego no solamente son las azudas del almagüe, sino que después viene el embalse, el canal, la canalización, ¿cierto?, la aducción, y luego vienen las norias, ¿cierto?, todos los pueblos de campo, ¿cierto?, tienen sendas norias, ¿cierto?, para capturar las aguas de subsuelo y ponerlas al servicio de una práctica en un huerto, ¿cierto?, en una pequeña quinta, activando modos de usar y prácticas que van trayendo, ¿cierto?, la necesidad del diseño y el aporte, ¿cierto?, de infraestructura. Ahora esto no tiene esta idea de ser original, o sea, los nombres, azuda, acequia, son de origen árabe, y los árabes en España, ¿cierto?, colocaron técnicas de riego para poder hacer eficiente el cultivo de la zona, ¿cierto?, con más temperatura, con mayor radiación solar, o sea, producir, darle actividad a eso. Acá también, por eso tenemos azudas en Armagüe, que uno podría decir, las podemos ver allá, ¿cierto?, en Andalucía, pero no acá, bueno, aquí en Chile. Y esto es una cultura de un saber hacer que se practica de generación en generación. Esta es tan activa. Uno va en octubre, verdaderas cascadas de agua, ruidos, es justamente, ¿cierto?, toda la dinámica del riego. Este, lo que está abajo, es un brazo de río, ya que si bien es una derivada, no tiene compuertas, se toma del río Cachapual, carga al sur, y terminamos, ¿cierto?, tomándola como recepción para levantar el agua, ¿cierto?, y llevarla a otra dirección. O sea, acá, esa arteza que está arriba, ahí el depósito se da vuelta, bota el agua a la arteza, y gravitacionalmente, el agua, en vez de tenerla aquí arriba, ahora la tenemos acá. Y eso significa, técnicamente, en los planos dependientes, por ejemplo, de un 6%, a regar 12 de aquí arriba, ¿ya? Y esa cierta transformación, nos vamos excediendo, en el territorio se va activando otro proceso, ¿ya? Esta, por ejemplo, es una, es una, para dejarla caer y producir energía eléctrica. Pero, no porque es una forma de cómo transformamos el recurso hidromecánico en Chile, en un recurso, cierto, convertible, convertibilidad, el recurso hidromecánico se transforma en movimiento, y el movimiento en, bueno, si coloco un generador eléctrico, bueno, un movimiento de la harina, que ya, o sea, produce, ¿cierto?, la transformación energética del recurso hidromecánico. Hay una quina, se puede tener el álamo, de tener la necesidad de esto, implementarlo, estos son todos, ¿cierto?, con una capacidad de uso de los recursos del lugar. Lo mismo con esto, este, este canal es una maravillosa obra de ingeniería, y también de, de arquitectura, porque está hecho en madera. Y esta madera es roble de Santiago. Esto está hecho dentro del gran proyecto que partió en 1911, que fue la explotación minera de la brada en Copper, en lo que hoy día sería la división Codelco del Teniente. Se hizo en la altura, ¿cierto?, eso originalmente era una sienda jesuita, y los jesuitas traen desde la alhue, al lomo de mula, ¿cierto?, el roble de lo alto de Cantillana, para comenzar el primer trabajo en cualquier obra que pretende ser una gran actividad, traer el agua, ¿ya? Así como en algún momento los romanos tuvieron que llevar el agua para proyectar la ciudad, en este caso, ¿cierto?, se proyectaron canales para poder conducir las aguas, y en el caso de Pangal, tener la primera central que generó la electricidad para mover la actividad minera a 2.000 metros de altura, ¿ya? Y, por tanto, las infraestructuras siempre son la base silenciosa que permite que esas otras actividades se puedan desarrollar, pero también a unos costos enormes. O sea, de hecho, el roble maulino se extinguió de lo alto de Cantillana y después tuvieron que inventar el puerto de San Antonio para traer desde Norteamérica el resto de los materiales para seguir construyendo el gran proyecto minero que terminó en estas grandes obras construidas en Zubel. Esto ya es roble norteamericano para ser los grandes camarotes que hicieron el proyecto de Zubel. Ahora uno dice, bueno, ¿y qué diablo tiene que ver esto con el agua? Bueno, de alguna u otra forma, tanto, o sea, todo esto es un solo sistema. La misma agua que están cruzando Norteamérica para poder hacer crecer el roble es la mitad del agua que tenían los altos de Cantillana para en cerca de 200 años tener maduro un roble que sirvió para estas infraestructuras, ¿ya? Todo al final se traduce a agua, ¿ya? Y si hoy día, por ejemplo, de estos robles, este roble de Santiago le sacamos un tarugo y estudiamos dendroconología y con esto nosotros estamos construyendo, ¿cierto? la data de precipitaciones. Ya, de hecho, la data de 150 años la hacemos, ¿cierto? con el belloto del norte que está plantado en las plazas de Valparaí, Sevilla y se plantaron en la revolución, ¿cierto?, del higienismo en el siglo XIX que armó un proyecto para mejorar las condiciones, ¿cierto?, sanitaria. Los médicos le dijeron a la sociedad que hay que hacer los pulmones verdes, coloquen los árboles, los plantaron en 1862 y ese es el registro de precipitaciones que tenemos. Los árboles hoy día también nos indican de volumen de precipitaciones, aparte de tener toda la trazabilidad. De hecho, por ejemplo, este roble permite averiguar cuán nociva era la contaminación de las refinerías de Caletone en esos tiempos a propósito que quedó en la trazabilidad de estos materiales, ¿ya? Bueno, el proyecto, para entrar un poco en la relación que a ustedes les interesa, el proyecto siempre va a tener una referencia al agua, incluso a futuro, el proyecto se va a medir paramétricamente respecto del agua, ¿ya? O sea, ese va a ser como el parámetro. Si hoy día tenemos un sistema métrico decimal, luego vamos a tener que inventar un sistema métrico, ¿cierto?, basado en los volúmenes de agua consumidos, ¿ya? Y esa huella, ¿cierto?, es la que, la huella del agua es la que va a determinar el valor, ¿cierto?, que tiene la intervención respecto a cuánto restaura o cuánto reincorpora de lo que efectivamente, ¿cierto?, se está dañando, ¿ya? Sin duda, este proyecto para nosotros fue clave para una economía de Chile y de desarrollo de una sociedad, ¿cierto?, que logró levantar una clase media y un gran proyecto, pero a un costo ambiental bastante severo. Los altos cantillanos hoy día pretenden recuperarse a partir de un daño que uno entiende lo producimos hace más de 100 años, justamente hace 105 años, ¿cierto?, cuando proyectamos esta forma, ¿cierto?, en las altas cumbres, ¿ya? Voy a saltar a esta. Voy a ir a esta imagen para un poquito hablar de proyecto. Esta imagen me la ha mandado Pedro Pedraza, que está por ahí todavía. Que tiene que ver un poco cómo desde otras disciplinas podemos activar proyectos, ¿ya? Siempre he tenido un interés en que todo lo que uno pueda estudiar pueda ser también exportable y heredable, esa es la palabra, heredable para los proyectos, ¿ya? Siempre en lo que hemos trabajado con Pedro y también muchas discusiones y proyectos en conjunto con Claudio Magrini, que también está por ahí, es justamente hacer la consideración de una información que cada vez tiene que ser más sofisticada para poder operar. Los campos de actuación hoy en día van sofisticados, ¿ya? Ahora la pregunta es cómo podemos transmitir ese conocimiento sofisticado para que el diseñador pueda tener recursos para operar. Yo creo que tiene que ver un poco en cómo lo podamos comunicar, ¿ya? Esta es una gráfica que en este caso la hacemos desde mi lado, ¿cierto?, para poder comunicar procesos, ¿ya? Los sistemas naturales, sobre todo los cursos de agua, no generan riesgo, son procesos, ¿ya? Que de acuerdo a lo que escucharon al expositor anterior, tiene que ver, ¿cierto?, con periodos de retorno a los cuales no estamos acostumbrados y al final es el riesgo de una percepción, ¿ya? Al final, ¿cierto?, lo que estamos siendo sometidos a procesos naturales de retorno que forman parte de los ciclos de los ríos, ¿ya? Y si vieron la gráfica, si tenemos periodos de retorno casi 40 años, hay que entender y estar preparado para que en un periodo de retorno de 40 años nos vamos a tener que inundar, ¿ya? Y saber adaptarnos a la inundación no es hacer un proyecto que resista la inundación, ¿ya? Sino un proyecto que asimile esa condición y que podamos tener una capacidad reversible frente a esa misma acción, ¿no? O sea, tenemos que ser más, ¿ya? Y inundarnos, aprender de la inundación y salir robustecidos de ese conocimiento, ¿ya? Nosotros no tenemos que establecimos la relación con las aguas. Siempre entiendan que las aguas, para todo esto, generó la palabra que a lo mejor quisiéramos extinguir del léxico porque es la única, en la que más nos ha segregado, en la que más nos ha dividido, la palabra límite. La palabra límite viene del limo, es el fango de los ríos. Siempre en la cultura occidental el río se colocaba como frontera. Así fue para los romanos y así fue para el resto del desarrollo social. Incluso cuando fue embocadura, estructurante del acceso al territorio, era el límite. ¿Cuántas comunas en Chile no tienen como límite el río? Debiendo ser, entre comillas, el eje estructurante de esas comunas, ¿ya? El eje central, así como el epicentro de todo. Entonces, en ese principio, la palabra límite siempre generó en estos lugares los márgenes, ¿ya? Siempre los estuarios, de haber sido embocadura, para los españoles, luego terminó en la parte más indeseada. Para los higienistas del siglo XIX, los esteros eran las mismas, los estuarios eran las mismas. Esos humedales que ustedes conocen eran las mismas, ¿ya? ¿Qué se podía hacer con ellos? Nada, solamente tenerlos como vertederos, ¿ya? Después de ser lugares marcados en el mapa como infectos, donde proliferaba la enfermedad, recuerden que en el siglo XIX la enfermedad se entendía que proliferaba por el territorio y las aguas eran las que contaminaban, por eso el principio profiláctico de hacer cauce. ¿Cómo podemos el estuario transformarlo? Yo creo que el estuario ha sido, en los últimos 70 años, lo que más ha cambiado respecto de la consideración que teníamos originalmente. De haber sido miasmas, de haber sido lugares infectos, de haber sido vertederos. No hay referencia, ¿cierto? Que los vertederos tuvieron recondiciones. En muchos casos, ¿cierto? Era un lugar donde se agotaba la basura, era el lugar, ¿cierto? Que nadie quería, entre comillas, disponerlo como propiedad. Por eso hoy día tenemos tantos estuarios que son parte del patrimonio público porque son los lugares que nadie ocupó originalmente. ¿Ya? Bueno, los estuarios hoy día, esa idea insana, ese vertedero, en algún momento tomó un valor que fue, o sea, definido como estuario y hoy día le llamamos humedal, ¿cierto? Y hoy día, a partir de marzo, le hemos dado un estatus en Chile distinto. Se entiende que en lo humedal es donde prolifera la vida. La vida, ¿cierto? A nivel de microorganismos. Y eso, ¿cierto? Hay que sostenerlo. Porque si no sostenemos la humedal, difícilmente se proyecta la vida a partir de otros patrones y otra escala en otro organismo. ¿Ya? Entonces, estamos trabajando en los estuarios como parte fundamental y estructurante de cómo restaurar sistemas. ¿Ya? O sea, si en los estuarios, en estas relaciones marítimo-fluviales, en estas relaciones marítimo-territoriales, donde se entiende proliferó la vida, porque todo entiende, ¿cierto? Que en estos estuarios es donde proliferó la vida. Aquí es donde la interfase marino-terrestre se compartió y en donde se desarrolló una alquimia, ¿cierto? De los sistemas naturales. La evolución, ¿cierto? Tiene en los humedales su antecedente. Esto empezó de alguna u otra forma hoy día, más que nunca, a formarse en el eje fundamental de la restauración de orden ambiental. Entonces, esto es un esquicio que viene desde lo específico. En amarillo está la zona de inundación de 100 años, en azul la zona de inundación de retorno de 5 años, y así se arma una referencia. la ribera sur siempre más urbanizada, la ribera norte siempre más permeable porque el viento surhueste permanentemente en Chile central producto, ¿cierto? De la circulación que da la móspera proyecta los sistemas naturales al norte, genera los campos dunarios, genera las playas y arma una relación territorio-maritorio fundamental para proyectar la vida. Con esa serie de antecedentes más una acción, ¿cierto? Los proyectistas ustedes, ¿cierto? a partir de una información como esa van sistematizando esa información, por supuesto la hacen gráficamente mucho mejor que yo, esa la hice yo, esta ya la hace el que la toma, la discutimos, ¿cierto? Los valores, las concepciones, los principios, ¿cierto? Se va desarrollando la forma hasta que en algún momento se toma la decisión, ¿cierto? De cómo enfrentar toda esa conceptualización y esa epistemología de adaptabilidad que tiene que tener el proyecto. ¿Ya? Bueno, este trabajo es el trabajo Pedro. Llegamos a una concepción de estructuras reversibles. Esto en algún momento se va a inundar, pero lo vamos a poder recuperar para poder restaurar y el sistema va a ir mutando de acuerdo a sus propios requerimientos. Sistemas naturales, ¿cierto? Un oxalis que son capaces de generar fitoextracción para depurar las aguas, aguas transparentes que no es solamente un agua que trae el río en esa condición, sino un sistema de fitoremediación, de bioremediación, de fitorextracción que permite, ¿cierto? Ir tratando, mejorando y aludiendo a una forma de intervenir donde la ciudad con toda su densidad, ¿cierto? y una cantidad de habitantes se transforman en soporte de las condiciones naturales, ¿ya? O sea, pensamos que el proyecto a futuro está en una relación de una ciudad extremadamente, entre comillas, moderna, pero que es capaz de reconocer en el sistema natural su sostenibilidad, ya no al parque artificioso que tenemos que regarlo para que funcione, que tenemos que tener una planta con un motor eléctrico, ¿cierto? Para poder hacer depuración de agua, sino empezar una restauración que tenga como principio la base natural de los procesos naturales, ¿cierto? Donde el agua forma parte activa en la rehabilitación de eso. O sea, nosotros tenemos que buscar patrones, ¿cierto? A través de procesos de reconocimiento como la biomimética, ¿cierto? De cómo poder entender principios de la naturaleza que los podemos seguir en su proceso, ¿cierto? Para poder integrarlo como dispositivo, dispositivos que son de quitar y poner, que en algún momento, ¿cierto? Habrá que pensar que el proceso de crecimiento de este estuario va a volver a una situación anterior y para eso está preparado. Hay que pensar que los proyectos tienen que tener reversibilidad, porque si no tienen reversibilidad, no trabajan, ¿cierto? con los ciclos y procesos de la naturaleza, ¿ya? Y en eso, una especial consideración a que todo lo que uno proyecte, lo proyecta tratando de generar, entre comillas, acciones o dispositivos que vayan de la mano, ¿cierto? De apalancar un proceso natural. Hoy día, ya producto del costo que le hemos impreso al territorio desde el punto de vista de intervención, ya la naturaleza no puede restaurar todo el daño del hombre, ¿ya? Y por tanto, hay que en eso regularlo. Imagínenselo, por no tener capacidad de infiltración, todas las aguas, cuando llueve, son torrentosas y las evacuamos libremente, pero cuando las evacuamos se llegan todos los desperdicios, todas las basuras, ¿por qué hoy día tenemos en el Pacífico, Islas de Plástico? Porque de alguna otra forma, ¿cierto? Los vestuarios originalmente eran los vertederos, hoy día con lo torrentoso de nuestra geografía, nosotros vivimos en un plano pendiente de 19% pendiente, por tanto, todo funciona gravitacionalmente. Cuando llueve en el norte, poca cantidad de agua hace torrentoso los ríos, ¿ya? Pero también arrastra con todo, ¿ya? Pero en la capacidad que nosotros tengamos, ¿cierto? De evitar naturalmente, a través de procesos naturales, evitar el torrente, evitamos también el traslado de desperdicios, ¿cierto? Y podemos controlarlo a cierta altura a través de métodos que permitan tener al final en la desembocadura en un estuario que dialogue como tiene que ser, dialogue bajo una condición más prístina respecto de los elementos que se pueden desarrollar. Todos estos elementos formales, físicos que están ahí, esas vegetaciones, son todas, llamemos, vegetaciones nativas, son parte del ecosistema original que es mucho más resiliente, ¿por qué? Porque ha pasado ya tres periodos interglaciales adaptándose. Todas estas especies ya estuvieron en situaciones anteriores críticas, se sobreponen a esa adversidad y están con nosotros hoy día justamente por eso, ¿ya? Esta palma, que es la palma chilena, no es la de las canarias, esta palma, es cierto, nosotros hoy día la tenemos en nuestro ecosistema como parte del bosque cloróptico, pero es una palma fósil, o sea, una especie que viene de un clima anterior. ¿Y por qué se mantuvo? Bueno, porque las condiciones que fueron relevadas en el lugar fueron capaces de adaptar a esta especie. Y ojalá supere también la adversidad de este cambio climático y lo tengamos como testimonio referente biológico en un próximo clima. Mucho más seróspito, mucho más inóspito respecto de la condición que tiene que haber. Esto es lo más parecido a los tipos de paisaje y paisaje que vamos a tener. Olvídense, cierto, de las grandes estructuras arbóreas porque no se van a poder sostener porque necesitan adición de agua y no tenemos agua para regar parques en el escenario futuro. Me coloco en la anticipación. En la anticipación, proyectos como estos, cierto, tienen mayor posibilidad de prosperar. O sea, si en algún momento, cierto, por inundación de cinco años, esto que ha inundado y esta plata se inunda pero este otro va a quedar vigente, esto se puede reconstruir. Por eso la idea, cierto, del proyecto reversible es un proyecto capaz siempre de restaurarse. ¿Ya? De restaurarse. aquí no se trata de hacer un gran muro pretil para enfrentar la marejada sabiendo que la próxima hoja lo va a destruir y al final vamos a generar más daño y costos innecesarios sabiendo que en la naturaleza hay sistemas mucho más adaptables, cierto, para poderlo enfrentar. Bueno, hay muchos otros temas, cierto, todo proyecto hoy día tiene que incorporar el subsuelo. El subsuelo es parte estructurante de lo que vemos. Normalmente los proyectos se dibujan hasta donde yo veo hasta la superficie, hasta lo que veo. El subsuelo es parte estructurante de estos sistemas. El agua tiene una relación con el subsuelo. Hoy día puede un río estar seco pero en el subsuelo, cierto, está el río y está y fluye y aporta en algún momento aflora, en otro momento, cierto, nuevamente se pierde pero esa variabilidad del agua en una cuenca hay que entenderla siempre que el agua tiene muchas posibilidades de volver a incorporarse a una cuenca y eso hay que pedirle a cada actividad. No esta idea que los derechos se terminan siendo una cosa y luego, bueno, que pasen a la segunda sección y la segunda sección tiene otro uso, que retornen a la primera sección y tendrán otro uso y finalmente después de 30 años las aguas llegan al mar porque tienen que llegar al mar. El ciclo del agua es uno solo y tenemos que entregar, o sea, tenemos que llegar siempre con el propósito de que las aguas generen cierto, el ciclo del agua, o sea, si llegan al mar aportan nutrientes, reactivan la flora, los microorganismos y luego, cierto, 200 años después otro frente frontal traerá nuevamente el agua al continente, la precipitará y nuevamente un tiempo prolongado en el territorio, bueno, y así podemos de alguna u otra forma mantener lo que yo les llamaba cierto, esa cierta sostenibilidad de la ciudad, ¿ya? Bien, o sea, eso es lo que podría haber comentado para no alargarlo porque, puesta que tengo, siento que estoy, se ha interrumpido mucho esto, ¿ya? Entonces. Sí, gracias Luis, creemos que es un tremendo aporte para nosotros también desde el punto de vista de la infraestructura como un proyecto territorial y la infraestructura también construye paisaje, especialmente en la ciudad en que, o sea, por ejemplo, en Santiago y la gran cantidad de infraestructura que hay con respecto al manejo de agua, como también le hablábamos a Carmen y cómo eso lo podríamos aprovechar en base a lo que tú hablabas de los servicios ecosistémicos, también de carácter restaurativo, ¿cierto? Que es algo que tú hablaste y especialmente con respecto a considerar el subsuelo dentro de los proyectos, creo que eso es, nosotros siempre se toma como desde una superficie y si se dibuja hacia abajo no se dibuja quizás temas de infiltración o cómo lo podríamos aprovechar. En ese sentido tengo una pregunta, ¿qué recomendaciones tú nos podrías dar en fondo como en este contexto de cambio climático, de escasez hídrica, a cómo trabajar este subsuelo? ¿Qué quizás son criterios restaurativos trabajar los suelos? No sé, reservarlo, no sé, plantarlo, por ejemplo, no sé si tú tienes alguna recomendación. A ver, una cosa importante siempre, yo creo que tenemos un gran patrimonio que vamos a tener que, o sea, por ahora está a resguardo, el subsuelo como el espacio aéreo son públicos, ¿ya? Y cuando el subsuelo y el espacio aéreo es público, tenemos nosotros una reserva de un capital que a futuro va a ser significativo para el desarrollo de la ciudad. Hoy día grandes proyectos como el Metro Santiago, ustedes saben que deambula por el subsuelo y uno dice, bueno, pero a veces pasa por propiedades privadas y uno dice, bueno, pero están pasando por debajo de mi suelo, no, pues es público, ¿ya? Entonces, o sea, hay que imaginar escenarios donde nosotros vamos a tener que generar sistemas de capital, o sea, primero, cuando nosotros, o sea, hoy día, por ejemplo, el agua de Santiago lo están sacando del embate de yeso, ¿cierto?, que está a nivel de superficie, por eso normalmente cuando llueve mucho Santiago y hay la isóterma cero está como a 700, 800 metros, normalmente no tienen, se queda sin agua porque se enturbe el agua, porque es agua superficial. A futuro, el agua de Santiago va, vamos a tener que sacarla de los glaciales de roca, o sea, estujar el granito andino, ¿cierto?, para sacar el agua, o también, ¿cierto?, haciendo perforaciones en la montaña para poder, con plano inclinado para poder recibir el agua, igual que una mina, por ejemplo, cuando una mina hace una galería, lo hacen del nivel hacia afuera para sacar el agua, todas las minas, por ejemplo, tienen agua, ¿no?, entonces, podemos, o sea, así vamos a estar sacando el agua y técnicamente cuando, cuando en algún momento nos quedemos en el subsuelo, si nosotros lo trabajamos, por ejemplo, el metro ya podría estar pensando que en proyectos paralelos podría estar extrayendo el agua, o sea, del subsuelo, ¿ya?, por tanto, entonces, ahora el subsuelo tiene un tremendo valor para el proyecto, el subsuelo siempre tiene una temperatura bastante homogénea, ¿ya?, o sea, el subsuelo nuestro, si ustedes han estudiado sistemas vacíos, el subsuelo nuestro tiene alrededor de 7 a 8 grados de temperatura muy homogénea y muy estable, a través de sistemas pasivos yo podría, cierto, redirigir el aire del edificio al subsuelo, refrigerarlo en el subsuelo y nuevamente enviarlo al edificio, o sea, yo creo que en una arquitectura más de nuestro país en desarrollo, yo creo que esos sistemas pasivos son mucho más eficientes, son, entre comillas, de base natural, ¿ya?, de base natural y por tanto, cierto, también más factibles, ¿ya?, entonces, creo que esa condición térmica del subsuelo, ¿ya?, hay que sacarle provecho, ¿ya?, nosotros normalmente el suelo es como confinarlo, es como donde estarían los sótanos, donde estaría, pero no, no hemos entendido el valor que tiene el subsuelo, cierto, desde el punto de vista de la temperatura, ¿ya?, no lo hemos entendido que también es un gran almacenador de agua y no lo hemos entendido que es donde están todos los nutrientes que activan la biosfera de la superficie, ¿ya?, y eso de alguna u otra forma son los elementos que hay que empezar a considerar, por tanto, un proyecto no parte en la faz de lo que vemos, un proyecto tiene una cota menos tanto de donde parte, ¿ya?, cuando proyectamos un parque, la cota menos, cierto, es el nivel de enraizamiento que va a tener la especie después de 20 años, porque yo no puedo proyectar una especie, cierto, donde es un bandejón que debajo hay una infraestructura donde ese árbol no se va a desarrollar, ¿por qué sacrificarlo?, ¿ya?, ¿por qué ser pretencioso decir que plantea un árbol y saber que no se va a desarrollar?, yo creo que sí tenemos que decir a las capacidades que tienen de acuerdo a la infraestructura que lo soporta, ¿ya?, entonces, la infraestructura azul no solamente está en lo que vemos, nosotros, así como que el agua que corre fluye, esa es nuestra infraestructura, bueno, nuestra infraestructura azul es primero la cantidad de humedad de la atmósfera, la cantidad, cierto, de agua infiltrada, ¿ya?, nosotros mismos, ¿no?, más del 60% de agua, ¿cierto?, al final la infraestructura azul está por todos lados, ¿ya?, y por lo tanto, también uno imagina futuro cómo vamos a generar captaciones de agua en el subsuelo, también necesitamos captarlas de la atmósfera, cómo construir envolventes de edificios que también, cierto, vayan generando diferencias térmicas para poder condensar agua, ¿ya?, y uno lo ve, cuando los vidrios en Santiago después del calor, cierto, se humedecen, pucha, ¿cómo no tener un sistema que recupere esa agua, por ejemplo? Yo creo que tenemos mucha agua, el tema es cómo en la universidad estudiar prototipos que vayan generando una situación a futuro que pensemos que vamos a tener menos agua, sí, pero vamos a tener más capacidad de asimilar agua de otros contextos, ¿ya?, bueno, hay mucha, y eso, bueno, la pregunta tuya era con el subsuelo, pero el subsuelo es proyectable, hoy día lo está haciendo infraestructuralmente, pero a futuro, pucha, va a ser unos elementos que yo creo que los edificios están hacia abajo porque va a haber una mejor regulación térmica que hacia la atmósfera y siempre va a estar más contaminada, eso, mi estimada Pamela. Gracias. ¿En el chat no hay preguntas? No. No, pero tenemos otra igual por interno que vincula a Carmen, también, últimamente se está hablando y que se está trabajando a nivel mundial, no sé cuánto en Chile tampoco, pero con el tema de la salinización de agua, ¿cómo ven ustedes este trabajo hidráulico en el futuro quizás de nuestras ciudades o para el desarrollo en este, tú dices que hay formas, Luis, como de poder en el fondo trabajarla, ¿cómo se ve en un escenario futuro la desalinización de agua en este contexto de escasez hídrica? ¿Qué piensan ustedes? A ver, me la recibió también la pregunta. Sí, a los dos. Ah, bueno, a ver, bueno, ya hablé, disculpa Carmen. Claro, a ver, yo tengo un problema con la desalinización. Primero, creo que antes de que desalinizar hay que resolver el problema que hacemos con la sal, ¿ya? Porque hoy día se piensa siempre en generar un proyecto de desalinización, pero, ¿cuáles son los contextos donde hay? Yo estaba mirando algunos casos, ¿cierto? Que se están haciendo en el norte, las mineras, ¿cierto? Para tener agua están desalinizando, pero la sal la toma ahí una empresa que la lleva el MOC, ¿cierto? para estabilizar camino y la sal quede en el desierto donde llueve poco y se puede de alguna forma hacer una mezcla que efectivamente compactada funciona bien, ¿cierto? Para mantener camino en el desierto, ¿ya? La posibilidad de que esa sal se haga soluble es casi nula producto de que no llueve, ¿ya? La posibilidad de que esa sal entre en contacto con suelos que tengan otra productividad como agrícola, ganadera, forestal, ninguna, no hay, ¿ya? Entonces, cuando la llevamos al Chile Central, la pregunta es ¿qué hacemos con la salmuera? ¿La volvemos al mar? Todos los biólogos hoy día ponen el grito en el cielo que el gran problema de las plantas desalinizadoras en el norte es que están devolviendo la salmuera y han matado, o sea, de hecho, en Antofagasta, ¿cierto? La salmuera que genera como excedente la planta desalinizadora va al mar y ya destruyó toda la cultura de los bentónicos, o sea, de hecho, mejillones, que antes tenía mejillones, hoy día ya no tiene mejillones, ¿ya? No solamente porque la minería era líquido, sino también hoy día los altos niveles de salinidad de las aguas, ¿cierto? El producto de la devolución al mar, ¿cierto? del agua genera ese problema, ¿ya? Ahora, si descubrimos qué hacer con la sal, ¿ya? La sal para algunos tiene la mayor reserva de litio que tenemos, ¿ya? la sal no solamente es sodio, sino una cantidad de otras sales fotásicas y que se podrían, diodos, que se podrían estar tratando, pero creo que hay que solucionar ese problema primero, ¿qué vamos a hacer con la sal? ¿ya? ¿por qué? Porque técnicamente cada, o sea, nosotros hoy día promedio tenemos 50 litros de agua al día que ocupamos cada porteño, o sea, son 3,5 kilos de sal diario cada uno, si cada uno sabe que resolver con la sal, ¿ya? Si no quiere enfermarse los riñones, ¿ya? Tendrá que darle un uso, yo creo que el problema es ese, sobre todo en latitudes como las nuestras, vemos, son todas son áreas, se cortó, ¿no? Sí. ...se abudía en el papel, que en el papel es todo el desierto, ¿ya? son 22 familias y sustentables en escala como esa. Pero ya... Luis se desconectó, parece. Ah, no, ahí volvió. Me cayó, así que, ya, eso era. Se cayó, volví. Pero ese es el problema, ¿ya? Entonces, a veces uno dice, tenemos la idea de salinizar el agua, sí, pero impacto colateral muy sustantivo que hacemos con la sal. Busquemos a nivel de la universidad qué vamos a hacer con la sal y las plantas desalinizadoras al lugar, pero por cuidado, que creo que todavía tenemos muchos procesos de base natural que no le hemos sacado provecho para poder recuperar agua. Solamente en el caso, por ejemplo, que todas las aguas de la Farfán efectivamente logren un nivel de tratamiento que sean aguas de riego, pondríamos en actividad todos los suelos de María Pinto, ¿cierto? Va a llenar, en el caso de Melipilla, a propósito, ¿cierto? De que esas aguas hoy día son útiles para hacer riego por inundación. Perfecto. Gracias, Luis. Y por Carmen. No, no, está bien. Comparto la preocupación respecto al qué hacer ni tiene que ver un poco con esto como con la responsabilidad extendida al productor, es decir, como con hacernos cargo de todas las partes del proceso. Sin embargo, creo que el proceso de desalinización está más avanzado de lo que creemos, es decir, nosotros probablemente muchos de los que vivimos en la región metropolitana todavía, o sobre todo en el Santiago Central, un poco lo desconocemos, pero la verdad es que en el norte aguas antofagastas, por ejemplo, están entregando agua para consumo humano que proviene de agua desalinizada, es decir, hoy día todos los procesos mineros que se presentan en la situación de impacto ambiental vienen con desalinizadoras, es decir, esto ya es una idea bastante avanzada, ahora la preocupación que genera, o plantea Luis, evidentemente, es parte de esta un poco despreocupación por las consecuencias que tenemos, un poco lo que yo también decía, por hacerlo rápido vamos aprobando, vamos aprobando, y después nos damos cuenta de los efectos colaterales que en este caso son súper significativos. Ahora, yo lo veo también desde otra perspectiva, y les voy a contar un ejemplo, nosotros teníamos problemas por ejemplo para el abastecimiento de zonas como San Pedro o zonas como Alhué, entonces uno diría San Pedro es una comuna de la región metropolitana que queda infinitamente más cerca de San Antonio o de la zona costera que de la región metropolitana, entonces nosotros decíamos ¿cómo le llevamos agua desde Melipilla que era la comuna que queda más cerca? Melipilla ni siquiera está, tiene una sanitaria que cubra todo el territorio digamos de la comuna, pero además le quedaba más cerca potencialmente el agua al mar, entonces obviamente el alcalde dice bueno que entonces tenemos que empezar a explorar otros sistemas y aquí voy con esto con que también tenemos que reconocer que tenemos más de 4.000 kilómetros de costa, por lo tanto hay que entender que la evaluación debería ser completa no tan solo del proceso mismo que un proceso caro y que llevarlo, transportar el agua efectivamente puede hacer que el costo suba o de las consecuencias que planteaba Luis que son igual de importantes que el costo, es decir, deberían ser factores que se analizan con la misma con la misma ponderación, pero sí que creo que la desalinización es una fuente, una de las nuevas fuentes que nosotros deberíamos empezar a trabajar con mayor ímpetu y lo digo sin desconocer la preocupación que lo plantean es decir, compartiéndola, bueno, entonces tenemos que centrar el esfuerzo, el foco en ver qué hacemos efectivamente con la sal porque tal como lo mencionaba efectivamente la región de Antofagasta las consecuencias que ha tenido son nefastas y no tan solo en la región de Antofagasta y no tan solo así en términos de sal sino por ejemplo genera problemas con la temperatura y así sume y sigue un montón de problemas aledaños. Pero si me permiten me gustaría hacer manifestando eso mi interés o más bien creo que es muy bueno digamos avanzar en ese sector creo que es más que una idea hoy día ya hay muchos lugares que una idea es un proyecto concreto y que efectivamente deberían tener esta preocupación pero me gustaría hacer hincapié en algo que mencionó Luis al final de su presentación respecto a los usos de las aguas subterráneas y si bien efectivamente nosotros hoy día es un uso normal y yo diría que se utiliza prácticamente en distintas industrias el uso que mencionó Luis respecto al confort térmico y a la geotermia de baja entalpía o a la capacidad que tiene el agua subterránea de transmitir temperatura también la estamos explorándola es decir yo diría que hay mucha idea siento que hay mucha solución que anda dando vuelta nosotros ya tenemos edificios en la región metropolitana que se están construyendo con esa tecnología de un poco aplicar confort térmico a partir de la temperatura que puede traspasar el subsuelo como ustedes conversaban y que por lo tanto deberíamos avanzar hacia eso o como le estaba mencionando anteriormente el tema del mar no tan solo pensarlo única y exclusivamente para desalinizar las aguas sino que también a partir de generar energía es decir tenemos que entender creo yo la identidad de cada territorio y evidentemente tenemos una larga franja de colvillera pero también tenemos una larga franja de mar y por lo tanto deberíamos reconocer ambas identidades y yo creo que no podemos o al revés que como individuos partícipes digamos de esta geografía tenemos el deber de buscar las mejores soluciones en el mejor lugar específico y no una solución que sea aplicable a todo Chile porque evidentemente sabemos lo heterogéneo que es y muestra de ello específicos del agua es decir probablemente Chile es de los países más heterogéneos o con mayor diferencia en términos de disponibilidad de agua a nivel nacional super entonces en el fondo eso es como trabajar en soluciones locales ¿cierto? como específicas que tienen que ver con las necesidades de un territorio ¿cierto? y no en el fondo generar una solución y repetirla indiscriminadamente ¿cierto? y la última pregunta con eso Carmen ¿qué entidad gestionaría un diseño de ese tipo? ¿cómo se llegaría a gestionar como la gestión del recurso hídrico a ese nivel? ¿quién se ha decidido? respecto por ejemplo a la desalinización es un tema que no nos toca la dirección general de agua porque son aguas marítimas entonces la práctica la generación de todo ese ese proyecto tiene que ver con Directemar que son las que autorizan las concesiones y obviamente con las distintas instituciones que tienen que ver con la administración de las aguas marítimas por lo tanto la dirección general de agua no le corresponde pero por ejemplo para el caso que está planteándolo y respecto a la generación o a las soluciones de confort térmico asociadas a la temperatura del subsuelo nosotros estamos trabajando con contraloría en las autorizaciones de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas no consultivos es decir que únicamente se aprovecha la temperatura que transmite el agua y luego se bombea el agua digamos digamos de vuelta al acuífero sin prejuicio de ello y un poco me gustaría a propósito de la presentación de Luis entender que hay muchas ideas que yo creo que son infinitamente útiles pero aún veo que nuestra normativa es bastante estática y muchas veces nos gustaría o por ejemplo creemos que esto del confort térmico de baja entalpía es muy útil pero hemos tenido tremendos problemas con la contraloría porque no nos autoriza por lo tanto vuelvo a esto de como las normas más que buenas o malas son viejas o son rígidas creo yo que tendremos que atender a un sistema más flexible que nos permite reconocer tanto las diferencias del territorio como las distintas tecnologías porque evidentemente como decía Luis tenemos que avanzar hacia nuevas tecnologías hacia el reconocimiento hacia el desafío de cómo implementarlo porque la idea existe en la idea tenemos que saber cómo la implementamos Perfecto muchas gracias Carmen gracias Luis un aporte para nosotros desde el Magister y también la línea de paisaje de la Facultad de Arquitectura les agradecemos le agradezco en nombre de todos su participación y sus recomendaciones de trabajo Luis ¿quieres decir algo? Ahí tiene la micrófono Disculpa Pamela Claudio lo que pasa es que aquí había una pregunta en el chat dejarla sin respuesta que Tamara hablaba claro Tamara estaba preguntando sobre cómo recuperar agua acierto contaminada yo creo que todos los sistemas que tienen base natural como lo que estaba hablando son posibles siempre hablamos de la fitoremediación pero la fitoremediación al final es de fitorestracción o sea hay cierta especie que toman los elementos nocivos lo llevan a la estructura foliar y se quedan ahí o sea como un animal sigue la contaminación en otra matriz entonces creo que hay que desarrollar más la idea del estudio de bioremediación que tiene que ver con una bioremediación aumentada que tiene que ver con bacterias y microorganismos que hoy día están haciendo el trabajo lento natural de degradación pero lo que puede hacer nosotros como ese trabajo es lento y bastante heterogéneo y disímil hacerlo más eficiente ¿cierto? acelerando el proceso y haciéndolo más homogéneo por lo tanto creo que vamos a desarrollar una cultura de mucha bioremediación con microorganismos que ni siquiera sabemos que existen hoy día incluso se están patentando porque los desconocíamos son pequeños trabajadores que ni siquiera los conocemos físicamente como son pero que están ahí algunos anaeróbicos ¿cierto? que hacen un trabajo muy lento ¿cierto? y muy valioso así que yo creo que vamos a ir por ahí y eso lo tenemos muchos de hecho ustedes cuando hacen una compostera en su casa al final son microorganismos que están descomponiendo el suelo y tienen fundamentalmente algunos pseudomonas ¿cierto? que están haciendo ese trabajo y eso bueno entonces si eso ya se está produciendo en un tema ¿cierto? como el compostaje también uno lo puede hacer para poder activarlo en aguas contaminadas en suelos contaminados la restauración creo que al tener base natural tiene un acento fuerte en bioremediación que no es fitorremediación como tú lo planteas sino bioremediación tiene que ver con trabajo a nivel de microorganismos que son ¿cómo se llama? que se alimentan ¿cierto? de los elementos nocivos que nosotros hemos elaborado y no mutan al final ¿cierto? se acaba su alimento y se muere y se transforma de orgánico ¿ya? bueno pero un tema bonito ese desarrollarlo como a veces tan abstracto no logramos entenderlo pero muchas de esas cosas tienen que ver con eso ¿cierto? que la biotecnología está muy desarrollada y en eso hay que ir aprovechándose para restaurar ¿ya? y el tema tuyo eso es restauración o sea hoy día nosotros como país minero tenemos en Chile hoy día más de 670 creo pasivos ambientales remanentes y que al final la mayoría de ellos son relaves ¿ya? de actividades mineras anteriores otros son gangas y otros pero al final son pasivos ambientales que los tenemos ahí como que sabemos que están no los queremos hacer cargo pero hoy día a propósito de lo que estamos hablando tenemos que empezar a trabajar restaurándolo ¿ya? por tanto la idea es ¿cierto? de ocupar esa tecnología y llevarla al proyecto también ¿ya? y llevarla al proyecto o sea y eso el proyecto obliga a entender asimilando la tecnología dispositivos que pueden hacer los procesos más rápidos ¿ya? como estos que se hablaba por ejemplo de los pasivos ambientales perdón de los de los sistemas pasivos que tienen que ver ¿cierto? con aire acondicionado y en estos casos ¿cierto? bioremediación hay que darle forma a eso y además si recuperamos esas condiciones bueno el sistema natural prolifera si al final o sea uno a veces tiene que hacer pequeñas participaciones en recomponer una situación lo que ya leíamos la restauración del sistema restauramos ¿cierto? y prolifera entonces porque el sistema natural es más cerca que lo que ustedes piensan ¿ya? a propósito al otro día en el programa de paisaje les mostré al inicio como en toda la ciudad del mundo se produce una acción de la manifestación que la naturaleza está cerca ¿ya? en el caso de Santiago los Pumas en el caso de Valparaíso los Zorro Culpeos que llegan a la ciudad ¿ya? porque los sistemas naturales están cerca y están dispuestos ¿cierto? a colaborar en la vida del hombre nosotros lo hemos marginado y arbitrariamente hemos inventado esta idea de lo urbano y lo rural eso es mentira la ciudad está sobre un soporte natural y tenemos que reconocerlo por eso la máxima que yo les digo hagamos de la ciudad el soporte de las condiciones naturales que es la única posibilidad de generar sostenibilidad hoy en día y en esto los puestos de agua no los vamos a centurar los puestos de agua no los vamos entre comillas represal los vamos a dejar fluir lo vamos vamos a hacer si esto se transforme en una condición favorable para el desarrollo humano eso mi estimada Pamela Claudio como siempre un gusto de verte muchas gracias Luis un gusto muchas gracias también en algún momento ahí yo tengo una página nueva que se llama ciencia para la ciudad que estamos colocando todos estos nuevos temas también sus trabajos que necesitan empezar a armar y por cierto si vamos a tener reformas constitucionales va a ser para que los detractores al sistema y lo que somos parte de ella podamos de alguna u otra forma vivir mejor no se trata de tener adversarios al final todos lo único que vivimos es lo mejor para el país desde alguna u otra perspectiva desde alguna u otra vista siempre aspiramos a eso no es destruir al adversario es tratar de entenderlo colocarlo en el pellejo del otro y decir claro pueden haber reformas mucho más favorables de convivir eso muchas gracias gracias Luis sin duda un muy buen comentario y reflexión en el fondo para nosotros también sobre cómo trabajar el recurso hídrico gracias Carmen de nuevo y para cerrar aprovecho de invitarlos en la segunda parte de este seminario les voy a mostrar el afiche acá ¿lo ven? perfecto se ve el seminario sigue el viernes 11 de septiembre a las 3 de la tarde igual a la hora de hoy y va a exponer en temas de investigación relacionados con el recurso hídrico la profesora Claudia Castillo y Mario del Castillo y en cuanto a proyecto Cristian Bosa y Pedro Pedraza todos docentes de la Facultad de Arquitectura así que los esperamos muchas gracias a todos por su participación agradecemos nuevamente a Carmen y a Luis ojalá que nos podamos ver pronto muchas gracias podamos seguir conversando gracias a todos chao gracias a todos y todos gracias a todos Gracias por ver el video